¿Cómo andan? Buen día, loquitos. Los quiero. Hola a todos. Buen día y bienvenidos a Sería Increíble. Hoy es martes, el día de la semana que parece que no es tan malo como el lunes. Pero es mucho peor. Es mucho peor. Es una joda que quedó el martes. El martes es una joda que quedó. ¿Cómo andan mis amichis? Bien, bien, bien. Me voy un contento de estar vivo un martes. Ese tipo de remeras que son tipo... Están re brelle. Como remeras de cancha, pero que se usan deportivas. Ahora volvió la moda de usar... ¿Tiene un nombre esta moda? Estás brelleado, brelleado. Volvió la moda de usar una remera tipo de fútbol con look elegante debajo. ¿Y cómo se llama eso? No sé. Y hay que googlearlo. Arrancamos el día googleando. ¿Cómo se llama? ¿Los looks todos tienen nombre? No, pero esa es una moda. ¿Cómo se llama? Combina... Ahora volvió hace un tiempo la moda de lo que yo vi que era como 50-50, que es esa cosa de el 50% de arriba es informal, el 50% de abajo es súper formal. ¿Block core? ¿Cómo? ¿Block core o bloquet? ¿Blocket? Incorporar camisetas deportivas en un look de calle. ¿Block core? ¿Se dice block core? Buen día, ¿cómo andan? Sí. ¿Block core? Perdón. ¿Eso no es elegante sport? Bueno, ese es el literal elegante sport que nunca nadie respetó. Pero no es tan común si vos vas a una fiesta que te digan elegante sport, meter pantalón sastrero y una remera de fútbol. No, por eso te digo, cuando te invitan a un elegante sport... Igual no es una remera de fútbol, ¿no? Esto es una remera, pero digo... Bueno, pero cumple medio el rol de remera deportiva de fútbol. Claro. Cuando te invitan a un casamiento es elegante sport. ¿Qué haces de distinto de cuando es elegante? Y cuando es elegante sport, de pronto haces... Tal vez el jean, el pantalón puede llegar a ser un jean si está bien. No, 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 no. Si está bien, si es negro, puede llegar a ser un jean. O si es un azul oscuro con un saco, para mí está perfecto. Pero color jean no. No, no, no jean clarito, no jean clarito. No, no, no. Saco remera perfecto y eventualmente zapatillas. ¿Saco remera jean es elegante sport? No, no, saco remera, pantalón... De vestir. Que parezca bien. Bien. Zapatillas es un elegante sport. O jean camisa, saco. Jean camisa... Jean camisa no queda medio penes. Miren a Sebi. Sebi tiene bermudas de las antiguas. Ahora están de moda. Ahora están de moda esas bermudas también. Y ahora están de moda de nuevo. Y a mí me parten el cerebro. ¿Pero qué es de las antiguas? ¿A qué te referís? Por abajo de la rodilla. Claro. La bermuda en un momento fue subiendo a la rodilla, fue subiendo mucho, subió de más. Sí, subió de más. En un momento subió a nivel maradona y después empezó a bajar de nuevo. Y ahora pasó la rodilla de nuevo. Es como la marea. A mí me gustó el short cortito. ¿Qué? Short cortito y si es ajustado. ¿Y es? Sí, pero no. Claro. Porque vos tenés demasiado rugby encima, boluda. Pero es difícil volver de una costumbre, boludo. Es extremadamente rugby. Tenés que tener... No, es megrisar, searse un poco. Incorporar otros gustos. Es muy complicado. Complejizar el paladar. Como que yo te digo, ¿a vos te gustan las mujeres? Sí. ¿Puedes empezar a gustar de los mosquitos? ¿Cómo? ¿Te parece que es esa la misma? El ejemplo. Te juro que mientras terminaba tu oración yo pensaba un ejemplo y ninguno me cabía y el mejor me pareció ese. Imagínate. Lo que eran los otros. No, las otras eran tipo literalmente indecibles. Probá otro. Tirame yerba, tirame yerba. Probále otro. Algunos tenían riesgo de ser cancelados, por eso busqué un animal como que nadie piense nada raro. Me quedé con el mosquito. Maldito mosquito. MM. Terrible el mosquito. Anoche hubo mosquitos visitándome. Heavy, pero ayer hubo heavy. A mí me mataron en el stream. Chicos. Yo streameo y hablo pelotugueses sin parar y de pronto me di cuenta y estaba todo picado. Todo picado. Todo. Yo vivo en un piso alto que para mí no llegaban antes los mosquitos. No entiendo si suben en el ascensor o vienen volando, por eso. No, suben en el ascensor. Mentira. Ah, ¿no vienen volando? No le creas porque está diciendo cualquier cosa. Igual capaz que sigue. Yo siempre pienso cuando hay una hormiga. Le doy dos opciones. Hay una hormiga en mi edificio, un bicho así, en mi departamento. Opción A nació ahí, nacida y criada en mi departamento. En el piso del departamento. Opción B vino en el ascensor. Sí. Opción C vino por la escalera, una paja. No, también pudo haber ido, bueno, la escalera es buenísimo. ¿Qué piso es? 20. 21. Bueno, 21. También pudo haber ido como en los materiales de construcción y haber hecho todo un hormiguero y estar ahí en cebocha. ¿Se agitan las hormigas y suben por la escalera? No, no tienen pulmones. Eso es lo increíble de... ¿Sabes lo que te pasa lo del pastorcito mentiroso? ¿Qué? Porque como decís mentiras todo el tiempo, quizás de verdad no tienen pulmones. Obvio que sí tienen pulmones, ¿no? Para mí es obvio que no tienen pulmones. Obviamente la voy a agudir. Mi abuela me lo contaba. Mi sistema respiratorio, nada. ¿Te imaginas? Es como para mí la hormiga sobrevive sin oxígeno. ¿Te imaginas? Un mosquito que sube de un avión y baja en Londres. Y ahora tiene que empezar a volar de derecha a izquierda. Bueno, siempre pienso... Siempre pienso en los... ¡Es bueno! ¡Es bueno! En los bichos cuando viajan en avión. Claro. O sea, viajan en avión los bichos. Pero sin querer y no le pedían pasaporte, nada. Sí, boludo. Se me refiere. Era un chavo y chau. El chabón le quedó toda la familia acá, no quería y de repente estaba en Islandia. Yo ayer me quejé por los mosquitos. ¿Y? Con una mosca. Tramé una mosca contadora, hizo toda la carta de documento y se la llevó. Pero por qué yo estoy esperando la notificación y volvió hace dos horas después, volvió a traerme la notificación y yo la maté. ¿A la mosca? No me di cuenta, claro. ¿No sabías que era esa mosca? La agarré, chacletazo limpio, claro. No sabía que era... Estaba toda de traje, ¿no la viste? Claro, me dijo... La agarré, cuando la vi con una lupa estaba así con el maletín, el trajecito y me dijo, era la respuesta a tu carta de documento al equipo de los mosquitos. ¿Y ahora te tenés que seguir fumando los mosquitos o empezar otra? Sí. Yo en una época estaba... Mi prima en una época estaba obsesionada con que había matado a una hormiga y iban a venir las hormigas en venganza, la familia de las hormigas en venganza. Eso se decía de chico para mí, ¿eh? Guarda. ¿Cómo respiran las hormigas? ¿Cómo? ¿Cómo no tienen pulmones? ¡Ay! Es el lomer de la sabiduría. De las hormigas. Sí. Es el lomer de la sabiduría. Como no tienen pulmones, estas pequeñas criaturas usan unos pequeños orificios llamados espiráculos a los costados de su cuerpo que permiten realizar el intercambio de gases al sistema traqueal. O sea, respiran pero sin pulmones. A traqueal directo. Por los espiráculos. Todo lo que sea para mí igual, alternancia del pulmón, no le creo. O sea, y tengo esa teoría como de que en realidad los peces no es cierto. ¿No qué? Toda la branquia, todo lo que no sea pulmón para mí es mentira. No, no es verdad. Es mentira. ¿Y cómo y qué, qué? Entonces. Es pantalla, es pantalla. No sé, brother. Ah, tenés hasta ahí nomás. Tengo hasta ahí. Perfecto. Me da yerba a salud. Ay, cómo amo que tengas tu propio mate. No saben qué mal le ha pasado como tenía que pasar el mate. La verdad, yo creo que es el paso que te faltó. Lo dice bastante igual, eh. Lo hiciste bastante. Pero como matera, como New Matter. Sí. Como the new matter of the show. ¡Made! Como the new man and woman of the fucking Republic of the United Republic. Mate de mate. Mate de mate de de de. De maigwoman. Aja. De miss maiden. ¿De qué? Miss maiden. Miss maiden de maig. Maiden de maig. Maiden. Maiden de maig. De jerry woman. ¿Qué me dice maiden? Maiden. Nati soy yo. Maiden. The fucking new maiden. No soy un fucking nada más educado. El nuevo jefe en la wear. ¿Qué era? Cómo terminaba? One and only, o no una persona de ciclo, pero en el mate, el acto de girar el mate es una parte de la... Sí, amigo, pero el aire es distinto para mí. No es solamente hacer esto. No, pero yo me necesito concentración. Yo te juro, se ve que para hacer este programa me concentro demasiado. ¿Viste el músculo que tienen los uruguayos para hacer eso? Es verdad. El tríceps, ahí. Taca, taca, taca. El tríceps uruguayo. A mate limpio. Bueno, les decía que ayer mosquito me pica pierna, atrás de pierna, que es un lugar que el mosquito busca mucho, que hay mejor sangre. Tipo esto. O sea, en la axila de la rodilla. No, mami, lo que pasa es que vos tenés mucho músculo, Hércules. Se le rompe todo el pico en la otra parte de la pierna, boluda. No puedes agarrar tu muslo. Ahí no agarra, ahí ¿sabés lo que es? Es imposible. Se le hunde el pico. Y es un tema, boludo. Te doblás el pico y te fuiste a casa. Chau, sin comer. Todo el pico apretado. Bueno, me pico un mosco y yo digo, qué paja. Bueno, me doy media vuelta. Después digo, la lógica, este mosquito me piqué 36 veces más. Porque está acá, yo estoy entregada. Soy yo. Soy yo, mosquito. Hay una data de que los mosquitos viven un día. Esos son las mariposas. ¿Qué sentiste? ¿Uno? ¿Uno? ¿Las mariposas? Sí. ¿Uno? Uno. Ah. ¿Qué sentiste? ¿Cómo cuando culé una vez no te llamaron más? Con el mosquito. ¿Este mosquito no me va a picar nunca más? O sea, ¿qué fue? ¿Uno y se fue? ¿A casa no me va a escribir? ¿A que no le gustó mi sangre? ¿Y algo que hice mal? Imaginás la tóxica de los mosquitos. Lo perseguía. Va a la terapia. Lo seguía por todo el edificio. ¿El mosquito basta? No, pero digo, este mosquito me va a picar muchísimo más. Porque tiene sentido, ¿o no? ¿Qué? Está el mosquito ahí. Yo entregada. Voy a amanecer toda picada. Y sin embargo, el mosquito. Me quedó el visto. El mosquito nunca más me escribió. ¿Qué sentido tiene que me pica una vez y se vaya? Tal vez es un mosquito generoso. Está raro. ¿No le gusté? Un poco hay de eso. Ahora me di cuenta. Nati, the maid, the maid, it's an argentinian drink, it's made with boiled water and grass. Yeah. Yes. Yes, yes it is. More men. And then grass is called yerba mara. Yeah, but you don't have to burn the grass. You don't have to burn the grass. Put the yerba mara in the maid. Do not burn the water. Just hard water. Hard water. Hard water. Hard water. Made me hard. Yeah. Put the bar. The maid. The maid. Memory bleeder. The maid. Bueno, eso que se puso. Sí, así arrancamos. Se le mete el cerebro, ¿verdad? Yo sabía que ya una vez se lo hicimos como de... Realmente en el tono así me hace, pero hay algo de mi mente que no... En serio, es de... Si así arrancamos el martes, ¿qué nos queda para el viernes? Sí, yo estoy complicada. A vos falopa para el viernes, seguro. No, no, no. No se conocemos. Tú que tiene bermuda de 12 años y le decís eso... Y bueno, la hecha espíritu y le digo eso. No es así. No le critiques la ropa, no se habla de la ropa ajena. Yo creo que la ropa ajena se habla. Y las modas son muy interesantes porque ayer vi un videíto de tres pibitos de... Tendrán 15 estadounidenses vestidos corte de Kurt Cobain, corte del cantante de Linkin Park. Amigo, me decís una refe que puede agarrar rápido. ¿Linkin Park? O sea, con el pantalón tipo caído. El pantalón muy caído, el cinturón con tachuelas. El ninem. No. Nati, tipo Coqui. Tipo Coqui de los Argentos. Por ahí te sirve esa referencia. Esa de puta, Linkin Park no... Coqui no le paga a Linkin Park. Yo le da. Pará. Pará un poco. Pero pará, le sirvió la referencia. Defendiendo a Juli, la moda argenta de Linkin Park era Coqui. No había gente un poco más hardcore. Yo lo necesitaba. Era la remera grande, el pantalón grande y ya está. ¿Cómo se llama la moda? No, no sé cómo se llama la moda, pero están vestidos como... Pero para Linkin Park... Bueno, Abril la Bink, Abril la Bink sí. Linkin Park dice papucho. Sí. Ah. Pero más tipo papucho. ¡Pesámele plata! Y... ¿Cómo es? O Abril la Bink, ponele también, ¿entendés? Nada, alguna pintura medio violeta. Maquillaje medio corrido. Maquillaje medio corrido. Y la... Bueno, igual eran pibes, pero estaban como... Todos muy flaquitos y con la ropa muy oversize. Y el pantalón muy caído, ¿entendés? Casi que se ve... Se ve el peín chila. No. Pero tiene un calzón. Tiene un calzoncillo largo. Ok, el calzón, pero el pantalón ya está abajo de las nalgas directamente. O sea, yo te veo las nalgas... Se ve las nalgas en el calzón. El culito encalzonado, ¿entendés? Sí, el culito no es. Cinturón de tachas. Cinturón de tachas. Ah, es literalmente Linkin Park, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí es. Ah, ¿era? ¿Era? No sé lo que es Linkin Park, pero... Siento que re y Julio estuviste muy bien. Gracias, chicos. Bueno, otra moda que está ahora sucediendo es la que también tiene Dillon. Que es como medio ese white trash así. Quizás es lo mismo con otra moda física de la onda, pero quizás representa algo similar. Pero ese pelo, ese tipo de pelo también. Y cuando vos ves algún, ¿cómo se dice? Alguna filmación antigua, ¿viste? Ya. Encontrás y recordás modas que volaron. O modas que pasaron y que volvieron, ¿entendés? Cuando ves una filmación de 1920, no te es tan ajena porque volvieron los trajes y los tipo los Peaky Blinders en un momento, ¿entendés? Entonces no es tan rara. Ahora ves una de los 80 y ves la colita para el costado. Los chupetitos de colores colgados en el cuello. Un jardinero de Ginny, una remera fucsia abajo, y decís, ¡qué verga! ¿Quién se viste así? Bueno, ayer estaba mirando videoclips y cosas así, música en YouTube. Es muy lindo mirar música en YouTube. ¿Por qué? Porque te encontrás viendo videoclips recontra viejos o festivales. Vi un festival que tocaba su generis en 1972. Adiós, su generis. Randomísimo. ¿Esa época? ¿O era... ¿Adiós? No, no, Seru es más, es después. Entonces, su generis. Y dije... No, 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 no volvés. Entonces, si era adiós su generis ese año, no me acuerdo. No sé si era adiós o hola. No, no creo. No me salió, pero... ¿En qué año termina su generis? Bueno. No sé. Sí, está bien. Me estoy mezclando. No lo sabemos, claro. Invito a la gente a que lo revise. Literal. Bueno, cuestión. Que de repente vi looks que dije, ¿a poco sí? No, es buenísimo. De repente vi anteojitos de colores. Sí, es que para mí revuelven las modas esas. Ay, chicos, les juro que yo sé así cerrar los ojos y quería entrar. ¿Sabés que yo nunca tuve la cosa de ver videoclips? Viste que en la primaria había una época donde todos mis amigos... Mirábamos Match Music y MTV, obvio. Yo nunca tuve esa etapa de mi vida. Entonces no incorporé el concepto de ver un videoclip. Yo te decía algo. Esto que digo lo disfruto más de ver con shows, shows random, viejos. Viste, ayer estuve mirando algunos del Piti, del Piti Álvarez. O, no sé, personas que no vi nunca en vivo. Cosas de Charlie. Ahora, entre la pelea con el mosquito y todo esto. Yo te digo, no estarás laburando mucho porque yo creo, me preocupa. Primero con el mosquito. Que seas muy estresada a fin de año. Con el mosquito no fue una pelea, estamos distanciados nomás. ¿Voy? ¿Va a volver o no? Sí, para mí va a volver. Siempre vuelven aparte. Oye, se ponen bolas y dicen, ven mosquito. ¿Qué te tenés que untar? Y si no vienes un quilombo bárbaro. ¿Qué pasa? No te podés untar algo. Manteca. Vos, te sentís despechada, boludo. No existe. No, espérame. O sea, ni los mosquitos. ¿Es para hablarlo con el psicólogo? ¿En serio? Manteca. Te cruzaste con el mosquito gosteador. El mosquito gosteador. Si Homero le pica una mosca o le molesta una mosca, va a ser una mosca que quiere estar en la friendzone con él. Claro. A cada uno nos representa lo que nos pasa en la vida, es verdad. Que no se rían así de nosotros. Fue divertido. Estuvo bueno. Les dio una cosita peor. A mí me da cosa matar los mosquitos. Ay, no, Nico, Nico. No puede ser que sos al diablo con el diablo. Te juro, yo sé que soy un boludo, pero yo siento las cosas y si las siento, no sé. El otro día lo metí entre un vaso y lo saqué afuera. No, no. No, no, no. Me siento un boludo. Son esos terribles hijos de puta los mosquitos. Pero no puedo, no puedo. Me da pena después. Me siento mal después de haberlo matado. Le picó un bebé en el ojo. Capaz contagió un dengue ese mosquito. O sea, sos un asesino. Le picó, tenía dengue y le picó y le picó un bebé. Nico, discúlpate porque capaz arruinaste vidas con lo que hiciste. Es el nuevo bebé tuerto de la República Argentina, responsabilidad tuya directamente. Me da pena, así que no lo voy a hacer. No veo la hora de que los empezamos a comer, así los esclavizamos y los matamos sistemáticamente en granja de mosquitos. Nico, los mosquitos que los humanos preferís. No veo la hora de que podamos desarrollar un lenguaje común con los mosquitos, así los puedo putear antes de matarlo. Claro, por lo menos. Sí, es simple. Yo quiero tener un lenguaje común, así le puedo hacer un planteo. Bueno, ¿no tenés el video de Rick and Morty que Rick and Morty puede escuchar a las ardillas si las ardillas están armando un golpe de Estado en Argentina? ¿El video de quién? No. Rick and Morty. No, no, no escucho. ¿Lo viste Rick and Morty? Es como coque y argento, pero... ¿Viste Rick and Morty? Uh, está buenísimo. ¿Qué es? Un dibujito. Son como una estructura más, pero... Pero mucho más delirante. Bueno, oiga. Juli, me gustan las explicaciones, Juli. Estoy bien con las M.O.F. Es M.O.F., sí. Bueno, entonces desarrollan un casco para entender distintos idiomas y está ahí, en el momento que quiere entender el idioma de las ardillas, están las ardillas armando un golpe de Estado en Argentina. ¿En serio? Me gusta que pasen cosas en Argentina, amo cuando aparece Argentina, pero odio cuando dice Villa Gesell es Bariloche. ¿En qué película pasa eso? Claro, X-Men. Ah, en X-Men. Eso me re molesta, boludo. Gugleá. Te manda más a Gugleá, no para Gugleá. Gugleá una imagen, hijo de puta. Hablando del bebé tuerto, me pasó que besé a alguien el último tiempo. ¿Hablando del bebé tuerto? Pero vos dijiste eso. Pero además suena como una forma de decirle a la pija, ¿no? Hablando del bebito tuerto. Hablando del bebito tuerto, ayer, besé y decís, ¿a dónde va? No, hablando del bebé tuerto, me acordé del concepto tuerto. Y besé a alguien. ¿Cómo es hasta alguien? Y el chiste me dijo, jajá, se te chamfleó el ojo, me dijo. Es que era puta madre, no se puede hacer humor en paz. Es que no era humor. Lo peor es que se me había chamfleado. Claro, es que no es humor. Humor se puede hacer. Lo que no se puede hacer es verdad. Pero para mí no lo vio él. Para mí se acordó del video y le dio gracia y me lo dijo en un momento un poco inoportuno. Mientras vos estabas así. Yo te juro que confirmé que se me pega, se me pega a los dos. No, no, pero sí era humor lo que hacíamos, Nati. Y pensé, no, 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 no. Nati un día cualquiera, Nati un lunes cualquiera, después de besar. Qué lindo beso me diste. No. Voy a bostearlo, voy a bostearlo un poco. Ah, ¿te gustó? Te gustó. ¿Tú querés que pasemos al cuarto? Pero, ¿estás bien vos? Sí, sí, estoy re bien. ¿Por qué? ¿Segura no querés ir al baño? No, estoy bárbaro. Ah, ¿por qué? No, 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 nada, nada. Están exagerando. Voy a pedir un poco. No, ¿por qué vuelve? Ay, perdón. Ay, ¿sabes que yo justo me tengo que ir? Ahí está. ¿No querés que veamos el bailando juntos? Es que yo me levanto, ¿viste? Me levanto re temprano yo. Pero mirá que se está. Ah, qué dios. No, son tres ojos que hay de la vista. ¡Ebrecita! Igual son malos, es un segundo que me pasa. Dudo. Es chapo, 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 abro, abro. ¿Qué? Ah, abro, abro. Claro. ¿Cómo es? Pero la parte del chapo, 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 abro, abro. ¿Y sabías que tiene una teta para allá? Ah, cierro. La teta, Néstor. Cuando le pasa eso en el ojo. También se desvía. Esta teta va a... La teta mira a Jerusalén. Mire para el norte. No hay un límite con mis tetas también. O sea, ahora me va a hacer un chiste de mi teta que mira para allá cuando lo vea. Y bueno, decíle a él que deje de mirar el programa. Yo lo hice. Yo lo hice con la gente que quiero. Le dije, no miren más. Yo también. Le dije, basta, güey. No, 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 no. Pero creo que vio un video, un recorte, qué sé yo. ¿No? Igual está bien que lo miren, chicos. Sí, sí, el recorte está bien. Ojalá no lo escuche mi mamá. Sí, literalmente. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos audio, vamos a escuchar. Chicos, amo que siempre dicen que van a arrancar tranca. Y de repente son un terremoto. Mármese. Buen día, increíbles. No, 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 no. Hemos visto que … ¿Hemos escuchado? Bueno, pasamos los madres. Vino hace difícil. Vino hace difícil. C- Entonces, le ¿Dónde está mi mate? ¿Me estás hablando? Estoy fumando. El mate, el mate, el mate son... Por mí, ya está. Sí, no tomé un puto mate, amigo. No sabía que tomaba de tan temprano. No, por mí ya está. No está ni en un 10% este concepto todavía, chicos. Déjenlo madurar, déjenlo. Hasta el viernes. Esto es hasta el fin de año. Todas las mañanas tenemos mate. Sí. To make the mate again. Mientras vamos, le vamos a hacer a la gente de Salus, que ahora vamos a preparar el mate, y vamos a hacer the mate of the mate. Estoy para que entre en el chivo de Salus, el concepto. Make the mate great again. No está bueno eso. No quiero spoilear, pero esta semana se viene el día del mate, entonces preparándonos. No quieren guardarlo para ese día. Borshi. The day of the mate. The day we bring the mate all together. Hay que llamar yanquis. No podemos llamar yanquis que digan make the mate. Sí, sí podemos. Make the mate, mate. Todo lo que vos quieras podemos hacer. Mate, mate, mate. Porque yo me hice una vez. Hay todo un calor. Yo me hice un alisado una vez. No. Sí. No, lamento. Ey, ey, ey. Flogger. Es mucho. Tu risa es muy fea, eh. Primero, la verdad, no te presté mucha atención. Es feo. Es feo. Es feo. Es que esto es feo. Es como... Pero, ¿qué tan largo tenías el pelo? Lo que pasa es que yo tenía pelo lacio hasta los 10, 12 y de pronto pasó esto, ¿entendés? Es raro esa gente que te cambia la cabellera. Algo hormonal que de pronto cambia. Claro. Entonces quise volver para atrás, tipo, 13, 14 años y me hice, tipo, me flogué. Divino. Abasto. Lo vié mal. Hay foto. Mmm. O sea, a ver ahí. A ver ahí. Migo, muero por ver eso. Lo que sí puedo traer un día es cuando tenía el pelo muy lacio y tenía un corte tacita, corte George Harrison en el 62. Eso me aternudo y me gusta. Sí. Bueno, también me hubiera gustado estar en la época de los Beatles, paréntesis. Sé que no tiene nada que ver, pero... No, está bien. ¿Por qué te hubiera gustado? No hay por qué. Por todo. Puedes decirte hasta ahí, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Porque la gente no está todo el día con el celu. Ay, Dios. Yo no, yo estoy re contento que estemos todo el día con el celu. Yo no, para nada. Veía recitales y la gente estaba así. Re. Y no, tipo... Así, boludo. Es otra experiencia. No, no, no. La gente estaba ahí. Sí, así, así. Así estaban invadiendo otros países sistemáticamente. Dos guerras mundiales por no tener Instagram. Ahí está. La gente salía al recital. Igual va a venir la tercera y te cae de bojete. Bueno, pero la vamos a poder ver live. La vamos a poder ver live, amigo. Uf. La gente salía al recital y se iba donde pintaba, no es que se iba y se fijaba. va a haber, o sea, ahora todo está como todo el tiempo podés cambiar tus planes, ver, llamar, preguntar. Antes era... Espectacular. Tenías que elegir algo, ibas y lo hacías. Entonces para hacer algo tenías que tener realmente ganas porque caías ahí, no sabías si el otro al final iba a estar... ¡Es una verga! No, es bárbaro. Pero no sé qué trabajaría. Es práctico, le abrió horizontes infinitos a un montón de gente que en ninguna otra posibilidad... Mirá, para mí el ejemplo es... Te juro lloraría. ¿Viste el documental de Queen, la película que salió? No. ¿No la viste? Bueno. ¿Cuál? La de Queen, Podemian Rhapsody, la nueva. No es un documental. No es un documental. ¡Muy bueno! Pero pará, ahí ya tengo 23 años, 22 años. Pero igual a mí me es bárbaro, ¿eh? Pobre, míralo así con la manita acá atrás. ¿Quién te recomienda esa pose? No sé, no tengo idea. Fotógrafos de revistas, ¿no? Es el hashtag fotógrafos de revistas. Ah, mirá, es medio... O sea, quería ser un poco... ¡Ah! Bueno, rolinga, tipo el pañuelo ese ahí medio... Me gustan los pañuelos. Ah, ¿seguís siendo? Sí, sí, sigo siendo medio rolinga, obvio. Mi vida o mi... No, es bárbaro. No, documental no, pero biopic, ¿cómo se dice biopic? ¿Cómo pasó la vida? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Niko, la búsqueda... Claro, bro, a ver, es así. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo sería? Claro, bro, sí, sí, bro, obvio, bro. De una... ¿Cómo eras vos de adolescente? Tigo, mi vida es el surf. Pero ya tenés un montón de años. Mi vida es el surf. Pero tenés tres hijos. ¿Qué? Tres hijos tenés, no podés hacer el surf tuyo. Tú, vos, ahí estás, mi vida es el surf, mi vida. Tengo hasta ahí, ¿eh? Ibas a decir algo La biopic, no la documental, pero biopic se dice Amigo, te detenés en detalles Bueno, ok, está bien Es la película de Queen Si yo le sigo haciendo caras Toda la mañana Vos no se vas en una Tipo que hables, niño Yo lo vuelvo loco El documental ficcionado La narración fictiva La narración documentada La ficción documental Documental histórico La ficción también La ciencia ficcional Licencia ficcional documentada El biodocumental Martes además Bueno, hay un momento en donde Ellos llevan Bohemian Rhapsody al productor Y el productor le dice, esto es una mierda Que nadie nunca va a escuchar Es la peli, el docu-reality, la ficción No, pero si la vi La vi Te expresaste mal Con la categoría Es lo que estábamos buscando Boluda Es una peli Es escena basada No, es algo Basada en hechos reales Fin No, no, pero pará Cuando vos haces esas cosas Eso tiene un nombre Película Eso no sucedió ¿No sucedió? No ¿Eh? ¿De qué habla? En la reunión en la que El personaje de Iwan McGregor Le dice, esto es una bronca Esto no tiene que ir Y que después la rompen un vidrio Ellos le tiran algo Eso, por ejemplo, no pasó Igual es una película basada en hechos reales ¿En serio? ¿Documental sería que estén hablando? Es verdad, es verdad Eso seguro que es documental Pero cómo se dice O sea, de todas las categorías que dijiste Ninguna era Pero cómo se dice cuando Hacés algo que emula ser Como una biopic ¿Se entiende? Tipo la película de Elvis ¿Basada en hechos reales? ¿Biopic? ¿Es eso? ¿Es basada en hechos reales? ¿Biopic no siempre es basada en hechos reales? No, porque el basado en hechos reales es Supone que es literal No puedo creer que al final En tren le vas De la categoría No sería más inspirada en hechos reales O algo así Claro, pues tí que hay una diferencia Entre Kamchatka y Bohemian Rhapsody Acá dicen película biográfica Tiene que haber dos categorías Biopic y película biográfica es lo mismo Biopic Es una biopic Pero yo tengo entendido Que tiene mucha licencia ficcional Mucha Perfecto, perfecto Pero bueno, vamos a suponer Porque a lo que voy No es que literalmente haya pasado eso Vamos a la peli de una putísima vez ¿Qué es? Ese tipo de conversaciones Era una dinámica Para llegar a hacer Lo que uno quisiera hacer Uno tenía que atravesar ¿De qué estamos hablando, boludo? ¿Cuál es el punto de partida? Pasaron 10 minutos, boludo Es imposible Eso lleva en Bohemian Rhapsody Ah, sí El productor se los rechaza Ah, ok Sí Ok ¿Tú van a ir a los celulares? Sí Ok A esto voy A que ahora con los celulares Hay un montón de gente Que puede hacer lo que tiene ganas de hacer Sin pasar por alguna de esas barreras Sí Eso también es parte de la potencia De los celulares Digo porque los celulares Tienen mucha mala prensa La persona más enorme del planeta Y sin embargo Son también herramientas Que además de que te permiten No sé Hablar con tu familiar Que está en la concha del mono Y tener un vínculo También te permiten hacer Un montón de cosas Que vos querés hacer Y que no tenés que preguntarle a nadie Obvio que no Al infinito ¿Para qué termino esta canción? No, yo banco ¿Para qué? No, yo te escuché amigo Yo banco A mí me destroza Que se aburra de él Sí, no Porque para mí nos ve Porque nos ve Y nosotros somos distraídos Nada más tipo Yo te estoy escuchando Pero mirando a otro lado Y vos decís como Ya está Pero los perdí por completo Y no es así No es así No es cierto Siete de cada diez es así Igual tenemos que mejorar nosotros Que él se sienta más escuchado Porque lo estás Solo no te sentís Porque quizás no se ven nuestras caras A mí me parte el alma Me siento mala persona realmente Cuando él dice No saben la cara que ustedes tienen Ustedes están así Y yo tengo un desorden de atención Yo sé perfectamente Cuando alguien está mirando otra cosa Pero conectado Y cuando no está conectado Pero si trabajamos las dos cosas Tipo tu capacidad de síntesis Y nosotros nuestra capacidad de atención Eso podría ser Si nos unimos en un lugar Era bastante sintético lo que yo iba a decir Pero tardamos diez minutos en diciembre En la biopic Claro Eso a mí me mató Ya me fui completamente del debate Lo voy a retomar Porque sí Que yo banco todo eso Es verdad que abrió Obviamente Y eso está súper a la vista Todas las cosas que abrieron Los celulares y la tecnología Pero hay algo Que me da nostalgia de antes O sea No puedo dejar de pensar Que antes había algo más Real Ahora hay una sobreposibilidad De hacer todo Yo ya lo dije Te quita irte a dormir Pensando Si una Ponele Lo llevo a lo romántico Te pido mil disculpas Pero digo Si vos Hay alguien que te gusta Y tenés un vínculo Vos antes te ibas a dormir Pensando que quizás La otra persona Estaba recontra Pensando en vos Y recontra con ganas De estar con vos O decirte algo Y te ibas como Con una infinitud Acá Y ahora es tipo Che si me quiere decir algo Me lo escribe Y si no me escriben No me quiere escribir Es como Se apagaron un montón De ilusiones ¿Entendés? Que uno podía irse Flayando una Boludo Y ahora no podés Porque el que te quiere escribir Te escribe punto A mi Cummelén Una amiga El otro día Que le mando un abrazo Que ve el programa Cummelén Cummelén Me decía que ella Cuando sale con alguien Prefiere no escribirse O sea Cuando le gusta a alguien No se maneja por Whatsapp Para que no le agarre Ese nerviosismo Y esa cosa Esa ansiedad Y esa cosa De suponer Que la otra persona No te está respondiendo Porque no te quiero Porque no importás tanto Pero lo fuerza Porque ella querría hablar Con esa persona Si Tal vez lo encuentra Como algo medio Como decir Bueno nos vemos ¿Cuándo nos vemos? El jueves Bárbaro listo Hasta el jueves Bárbaro ¿Entendés? Yo siento que hay ilusiones A mi me parece Me insano esa forma Y es verdad que Tal vez en otro momento Pero también Se construían muchas ilusiones Que no eran verdad Claro O sea porque vos estabas Capaz todos Seis meses Escribiendo cartas Que no llegan a ningún lado O algo Diciendo Vendrá mi amada Y después no venía Venía un cartero A decirte Tu amada murió de sífilis Y vos decís Pero pará ¿Cómo? ¿Cómo de sífilis? Porque se garchó a medio pueblo No sabía que era tu amada Y otro brote En Europa Y decís ¿Por qué está pasando esto? 26 Vivió bastante Y era toda una mierda Al final Claro No sé Yo lo que digo es Yo estoy de acuerdo con Que la sobreoferta Que hay ahora en el mundo Es parcialmente danina Porque se generó Una promesa infinita De que uno siempre Puede tener algo mejor Para todo Se está extinguiendo El amor por eso Bueno Nadie se quiere comprometer Con nada Si seguro acá Que es infinito Hay alguien mejor que vos Claro Digo Incluso en el amor Pero así como En la casa En tu familia En lo que sea Es como que pareciera Que el mundo es infinito O un plan mejor que hacer Claro Eso yo te lo banco Pero también creo que antes Esto Los vínculos No sé si eran más genuinos Primero que había un montón De mandato Segundo Cerraba todo Como muy rápido Pero un mandatito Para romperse No ¿Quién no tiene ganas Romper un mandato? Rompete ese mandatito Rompete ese mandatito Claro Hay un celular Hay un celular Que está como lanzándose Ahora Lo vi ayer justo En un comercial En Instagram Que es el que no tiene Redes sociales Ni nada Tiene como lo más Lo más básico Llamada Y dos cositas más Y tiene notificaciones Con una frecuencia de sonido Que no molestan Que no interrumpen tu día Y que es para eso O sea La publicidad decía Como bajemos los niveles Estrés Ya Y yo me doy cuenta Que muchas veces Realmente estoy Sobre estimulado O sea Realmente estoy teniendo Una conversación Banal Con alguien Constantemente ¿Entendés? Porque sí No sé Estoy hablando con una amiga De Tamar del Plata De lo que sea De Tabla de Surf Cuando yo en realidad Estoy volviendo el laburo ¿Entendés? Y en un momento decís Como ¿Por qué Ocupé mi tiempo Constantemente en comunicación? ¿Entendés? Y la comunicación En vano Y a veces en vano Yo también lo que creo Es que no estamos 100% conectados Con lo que hacemos Nunca Porque siempre hay Hay como Demasiadas actividades En paralelo Digo Yo estoy sacando a mi perro Caminando por la calle Y siempre estoy tipo En paralelo Mandando un audio Escuchando un audio Mirando algo Pero eso a mí no me parece mal Sí me parece mal A mí me parece recontra mal Porque No mal O sea en realidad No es nocivo para el mundo Pero Yo misma cuando de repente No tengo batería en el celular Y estoy caminando De repente De repente De repente Y estoy caminando Mirando para adelante Mi mente va a otros lados Que no la uso Estoy de acuerdo Porque a veces Pensar en nada Y aburrirse Te lleva a cosas Que si estás siempre Encima Cosas superficiales Nunca abrís esas puertas Hay varios filósofos Que hablan del aburrimiento Como proceso creativo Y como proceso de ocio Sí creativo Y ni siquiera para el artista Creativo de persona No no creativo De llegar a una conclusión De pensar en algo De divertirte De mirar a una señora Y pensar que se parece a tal Y de No sé boludo No ese es creativo De conectarte con vos No creativo De crear La distracción No da lugar a la creatividad Claro No da lugar para la creatividad Entre la comunicación Y la distracción O sea Como estás comunicándote Estás haciendo algo Estás hablando de algo O te estás distrayendo Nada más Estás como ocupando la cabeza Porque estás sumido En una ansiedad insoportable Y después pará Peor Esta situación Estás sin batería Y saliste a caminar O estuviste media hora Una hora sin celular Llegás y es tipo Zrack, zrack Dame, dame lo que no tuve A ver ¿Qué me perdí? Y probablemente Nada Pero viste que hasta que no lo ves Vos jurás Que querés abrir A ver qué pasó Igual que decisión Cuando vas a ver que me perdí No hay nada Cero Pero pará Para mí Si no hay ningún mensaje De tu vieja es grave Pará hijo de puta Mate, mate Cuando el celular Porque pensás que todavía No agarró internet Y en realidad sí Y en realidad Sos solo un fracasado Solo en el mundo Yo poné la hora Tengo un mensaje De Carola Ricci ¿Cómo anda el pendul? ¿Cómo anda el pendul? Mira, me acabo de tirar Unas cartitas Ah, mirá Pero mira No le importa Chorear a cualquier hora Ey, ey, ey No, digo Tirar a cualquier hora Ey, que es una profesional Copada Yo voy a ir Carola Ricci Te voy a pasar el número Somos genia No me la pasás nunca No Me parece que estoy Medio celosa de Carola Ah, ok No, dale En serio No, mentira Compartile a Carola Y Carola me está haciendo Como un acompañamiento Ya es como algo rutinario casi Carola, esto ¿Cómo vienen hoy? ¿Cartas a diario? ¿Qué onda la luna llena en Géminis? Que fue la ayer, se acuerdan Porque pasó de Tauro a Géminis Y una luna que apunta a la comunicación Salvo de bloquearla, Carola No Carola me reabla Vos decís Estás haciendo un acompañamiento Y Carola está del otro lado Diciendo No, tengo una chica Que me escribe todos los días No Carola Ricci me escribe ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? No, no, te amo Carola Ricci 11, 22, 44, 65, 42 Tenemos audio Vamos a escuchar, dale Buen día, increíbles Natuti, yo también me quedo tuerta chapando La clave está en terminar de chapar Pegar abracito Y te acomodas los ojos Y seguís, reina Vamos Me gusta Están rotas No se puede creer Que se les muere un párpado Y ya encuentren la forma De pasarlo por alto Y seguir Y está todo bien Y vamos y vamos Cono sin párpado Adelante Un abrazo partido Hay un tema del Cuando Ustedes me van a seguir Cuando es chape te miro Chape te miro Ahí no podés hacer la estrategia Y ahí tuerta Tuerta Pero es un milisegundo Para mí Aparte cuando alguien está acá Si cerrás y abrís Y cuando ves que se te pegó el párpado Cerrás los dos Y abrís Chao Pero hubo un segundo Que esa apertura sucedió Ah Hay un segundo Que vos cerrás y abrís Y te da este ahí De nuevo Uy, que fuerte Pero para mí es muy poco Y para mí Si la persona está acá No lo ve No lo sé Yo creo Juli dice que no Lo ve porque el chico Te lo confirmó Pero me lo digo en chiste Se te muere un párpado Lo digo en chiste Nene por el programa Para mí Pero Córtame el párpado Yo sé que es peor Igual Si está citando el programa O si está diciendo ¿Qué jode que mira el programa? No es radio No, le divierte Este show que hacemos Qué divertido Me acompaña de alguna manera En lo que hago ¿Ya vio el capítulo Que contaste que no sabías Usar bien el bidet? Callate Tóxico, tóxico, mal Cero tóxico, nena ¿Qué te pasa, loca? Tóxico, mal Tóxico Tóxico Dullos antigente Es algo que siempre voy a acompañar Tóxico Súper tóxico 11, 22, 44, 65, 42 Tenemos audios A ver, Olis Hola gente Saludos desde Portugal Portimao Y mirando El programa Me acuerdo de esos pañuelos Horribles Horribles Que tenía Homero Esos pañuelos rolingas Me arrepiento de haber usado esa mierda Un abrazo grande Y buen programa Buena jornada Estos volvieron, eh Estos se fueron y volvieron ¿Sí? Sí, volvieron ¿Están de vuelta? Homib, que vos los usés No, no Volvieron Que vos los usés No, no Sí, volvieron ¿A dónde volvieron? A una feria americana Al cumple que vamos a ir con Rami El sábado volvieron ¿Qué cumple van a ir? Hay un tema acá A tu cumple Te queríamos contar No Te queríamos contar esto Nadie dice de mi cumple Al cumple que vamos a ir con Rami Es tu cumple El que estábamos hablando con Rami Tienen otro cumple De Agostina O sea que no es el mío de Rochi ¿Qué decimos? No sé qué pasa en diciembre Sí, porque si yo dejo de ir al cumpleaños de un amigo Ustedes también lo tienen que hacer Cumpleaños, otro amigo Está muy tiraposta, Julio ¿Cómo se hace el nombre de nuestra amiga? ¿Por qué los escuché? ¿Hablando a nosotros dos? Yo estaba entrando y escuché todo Muy fuerte, muy fuerte ¿Cómo es, Rami? ¿Me podés explicar? Después el tóxico es otro, ¿no? ¿Cómo es, Rami? Bueno, pero el cumpleaños te vas a ir Un poco de respeto Vamos a ir a tu cumpleaños ¿Y después? Y en algún momento, no sé Pasarán otras cosas, qué sé yo Es larga la noche Igual me gusta esto Porque vos estabas muy dictador de tu cumpleaños, Eyal Yo estoy muy dictador Se la pasaron diciendo que nadie va a venir ¿Cómo yo estoy muy dictador? Sí, pero Eyal Muy Sí El pibe está invitando todos Y es un dictador Claro Muy dictador del cumpleaños Un dictador No, pero hay un concepto que es el dictador La narrativa que tiene esta radio Para los conflictos que me incluyen Es muy particular por lo menos, digamos Un dictador por ahí puede ser Muy dictador que es tipo Estoy escuchando a alguien dictador Alguien dictando, ¿no es cierto? Alguien dictando su dictadura Su dictadura dictatorial Estoy literalmente chabón diciendo Chicos Vengan a que vengan a mi cumpleaños A casa Compré de todo Estoy con los sacuchitos de mi cumpleaños Muy Gaddafi todo Amigo, yo recontra voy a ir a tu cumpleaños Pero sos un poco dictador Te digo por qué O sea, yo te escuché decir acá que dijo Si vas a venir tarde ni vengas O si se van a ir temprano ni... Eso es dictador Eso fue el despecho de darme cuenta Que todos me estaban diciendo que no ¿Se te pasó ya? Pará que habla Kim Jong-un, chicos Ponele casi Jinping, ponele el himno de Corea del Norte, boludo Que nos va a decir algo dictatorial Chicos, yo solo tengo amor Igual es un tierno, es un cumpleaños A ver, contanos cosas del cumpleaños Todo lo contrario Todo lo contrario Tiene que ser bien Extremo Yo solamente los quería invitar a mi cumple Desde hace un montón que lo vengo a preparar Dictadura Dictadura Ello, basura Vos sos la dictadura Ello, basura Vos sos la dictadura Compré sanguchitos de miga Compré maquillaje flúor Ay, no Me rebajé ¿De hace cuándo que no? Como Fidel Castro Ah, hizo lo mismo a su cumpleaños ¿Sabés quién hizo eso a su cumple? Compré abanicos Pol Pot hizo eso a su cumple Compré abanicos Compré Contraté una barra ¿Cuándo fue que escuchamos eso? ¿En lo de la barra? Y lo de los abanicos Lo de la barra y lo de los abanicos En el cumple En el cumple Fidel, sí Lo cumple Fidel Castro Yo no sabía que Fidel Hacía barra libre También le gustaban los abaniquitos Sí, los abanicos No, amigo Vamos a hablar de tu cumpleaños De verdad Llevé un DJ ¿Vas con la Biblia? Corte la vice de Bolivia La que le hizo el golpe a Evo ¿Vas por ahí? No sé Estaba pensando en comprar golosinas Que haya tipo bowls de golosinas Es un tirano Agarrá pastillas Hace años que no escucho hablar así Pensé que ya no pasaba en estos tiempos No, yo tampoco Yo pensé que no Me imaginé si capaz Qué sé yo En algún país árabe De esos que tienen todavía Un principado O algo así Voy a decir algo Es verdad que hubo en los últimos años Una vuelta de la derecha Pero no pensé que a este nivel No, no, yo tampoco Yo pedí que me habiliten No pensé que me habiliten Pedí que me habiliten la terraza Porque ¡La terraza! Si querían salir a tomar aire A tomar aire ¿Para tirar gente? No Para tirar a la gente Que se quiere ir temprano Para decirnos Che, Rami, Homer Es por allá Y nos tirás Y nos rompemos las rodillas Eso es horrible que hagas Y ya Un cumpleaños Hay gente que la quiere pasar Y no ser tirada por una terraza Es bajito No se pueden lastimar Está muy mal Si yo Señor dictador ¿Le podemos hacer una pregunta? Sin pena de muerte Si nosotros Por ejemplo Si contrata un bondi Que nos lleve De tu cumple Al otro cumple Que es una pool party No, el bondi Se te sube gente Y le sacas más gente a él No, pero yo quiero subir a él Ah, no Yo quiero extraerlo De su propio cumpleaños Te pincho a las cuatro ruedas De colectivo No seas botón Vámonos, boludo Vámonos a la mierda Pero a las tres Tres y media Cuatro Cuatro Arranca máquina nomás Nadie te dice Cinco Anda Es el cumple de él No va a ir al cumple de Agostina Lo asumo que venga el de Rochi ¿Querés venir? Pa, vos no sabés la fiesta Que yo estoy poniendo Yo voy a estar a las cinco de la mañana Atado del tobillo En un ventilador Girando en el techo ¿Qué colectivo? Tengo miedo a tener resaca de la fiesta de Olga Tengo miedo a tener resaca de la fiesta de Olga Sí, yo también Hay que tener cuidado Hay que remeírse La verdad que la competencia contra Olga me mató Si vos somos los mismos Estar todo de gira de... Ay, me tengo más preguntas Gira de agua ¿Qué verificados van? Gira de marra No, no, no sé si... No sé Hay un par de verificados que invité ¿Puedo invitar, gente? Puede ser Pará Sí, podés Bueno Sí, podés, sí, podés Listo, listo Va... No La invitaste Yes Pero hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa ¿Qué hay de otros verificados? ¿Alguien que me pueda gustar? No sé ¿Va a Blancanieves? ¿Qué es Blancanieves? ¿Recientes a todos esos? Sí Lo que no está confirmado son los siete enanitos Están con un tema Viste que no le verificaron a uno No, y además se lo verificaron Uno estaba con un tema de un pasaporte Ah, porque son rusos Sí, fue raro Es un problema Y aparte ahora con el cambio de gobierno no se lo quieren robar Perdón, tenemos un audio de esto, vamos a escuchar a vos A ver Hola, buenos días Che, padre, de hacerme muy... Ay, Alito La idea del cumpleaños es una historia familiar que siempre nos encantó festejar Ay, Dios Le ponemos toda la onda a las piezas Y que... Qué masacre que se hizo No falten, créanme Que va a ser todo Increíble, como el programa Le mando un beso Ay, puso la cara de cuantorres Mi mamá Qué hermosa voz Es mi mamá Me encantó Puso... Un límite, Omi ¿Puedes? Ya te veo ¿Querés que te pase el número? Chicos, pero... No sé por qué sentí como un flechazo ¿Viste que te pregunté quién es? Es divina aparte la mamá de Iale Es divina Yo mal, eh Te reveo con la mamá de Iale Llévate el audio si lo escuchás después ¿Me lo reenviás, Nico? Reenviale, reenviale El Iale puso la cara de cumpleaños sorprendente Hola, papi Es el mismo gang que con Lucas Hola, papá No, 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 no Amigo, pusiste la cara del cumple ¿Vas a estar en tu cumple? ¿Tu mamá? Es familiar No, ya aprendiste tu lección No mezclás familia con amigos No mezclo nada La tía con el dibujo Es buenísimo Con la foto tuya para firmar Ay, lo puedes ver otra vez No, no, otra vez No, pobre Dale, justo estamos hablando de cumples de Iale Juli Dame este gusto ¿Otra vez? ¿Cuántas veces vamos a ver a Iale? Para los que no saben, una vez Ahí a Iale hicieron un cumple sorpresa Y reaccionó peor que mal Porque mezclaron tipo pibas que se querían culiadas Con la tía séptima Y un dibujo de su cara Donde la gente, una foto De cuando tenía 13 Donde la gente tenía que firmar Yes Y es un video que yo disfruto muchísimo Y no lo tengo en mi poder Solo lo puedo ver al aire Por eso lo quiero ver Bueno ¿Qué lo vimos? ¿La semana pasada? Sí Pasó hace muchísimo Ok, me moló Migo, la semana pasada O sea, yo estaba en otra vez Lo vemos tres veces más Y ya soy inmune Porque al principio no lo querías ver ¿Vos sabés todo lo que va a pasar En tu cumple de este sábado? ¿Tenés todo previsto? ¿O hay sorpresas del rata? Dios quiera que no No quiero más sorpresas ¿Cómo? Dios quiera que no ¿No querés sorpresas ¿O no querés saber todo? No quiero sorpresas Ninguna No, no La verdad es que después de esta Me curé un poco del efecto sorpresa Ya estoy bastante más preparado Hay que ver en qué momento de la noche Y en qué estado me agarra la sorpresa Porque la gira de agua es larga ¿A qué hora hay que caer? La invitación dice a las 12 Nadie va a las 12 Nadie va a las 12 Y yo sí Alguien que vaya Y él y Rami van a ir Porque a las 13 A las 12 estamos ahí Ramito Dale A mí me re bardeaste Cuando yo quería ir al cumpleaños Y reaccioné igual con él No, ya no bardeo más Yo me entristecí Me pedí con Rami Y la bloqueé Para no tentarme Ir a su cumpleaños Ya no bardeo más Yo creo que en esta distancia Mi conclusión fue Quienes quieran venir La van a pasar muy bien Yo voy a estar con mis amigos Que son gente que quiero mucho Y claro Y el que no quiera venir Va a estar todo bien Tenemos un video inédito Que nunca se vio En la radio streaming En Argentina Quiero matar Miren, miren Mi parte favorita es cuando Tu papá se traba en la puerta La cara, la cara, la cara Ay, por favor Mi pingel La mano La mano que hace como ¿Por qué haces así? Porque empiezo a ver todo Cada persona que veo Me pongo peor Y cada cosa Ahí veo la foto Ahí veo la foto Ahí veo la foto Ahí veo la foto Viene la foto Ay, estaba la foto Felices, ¿qué dice? 29 30 30 La foto, la foto Amigos, es mucho con los brazos Sí, porque me voy Es como esto, mira Me voy poniendo mal, boluda Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Es que es cada ¿Qué significaba? Es cada cosa Cada información que me entra ¿Entendés? Ay, no, mi vieja Uy, uy, mi tía Uy, esa foto para firmar Este viejo Y la piba que bostía hace dos meses Claro Me iba todo golpeando el cerebro Sí, gente que estaba ahí Va a estar en este cumpleaños Mucha Eh, sí, sí Ese grupo de pibas no creo Ese grupo de pibas no No vuelve más No volvió después de ese cumpleaños Que fue discontinuada Pero está la gente de Congo Que es mucha va a estar Jessica Al Feli Boeto Todos los amiguitos de Rami Eh, la Valentín Alguno va a venir Esos son amichos nuestros Yes ¿Se van a cantar algo? No ¿Va a haber show? No Falta show Yo la consigo Vale Tengo una bandita con los amigos Vale Se juntan a tocar todos los sábados Pueden tocar en la terraza Perfecto ¿Dónde tirás gente? Sí Mientras vamos arrojando bebés Ok, este sábado Tu cumpleaños y el viernes Tener una fiesta de hoy Va a ser un fin de Yo por ejemplo el sábado no juego Bien, por fin ¿Qué te parece? Última fecha De uno de los equipos tengo fecha libre Dije En la vida hay que elegir Me bajo Muy bien Pero bueno, igual ¿Cuál es la noche que hay que darlo todo Y cuál un poco menos? No, hay que darlo todo las dos Y se puede No me da el cuerpo Yo tengo casi 30 No, no se puede Es más Yo tengo 35 y puedo No, yo el viernes voy a ir con el freno de mano puesto Yo Personalmente Está bien Bueno, pero porque no querés No, pero no hace falta Si no hace falta Yo no puedo A mí el cuerpo Necesitas después es dormir bien Yo no puedo dormir bien con resaca Y tomar mucha agua No puedo dormir bien con resaca Ni tomar mucha agua Ah, ¿no? ¿Qué? ¿Te despertás a las 3 horas? ¿Te pasa eso? Como te dormís a las 6 y te despertás 9 en la mañana Yo me levanto a las 10 Literal sí Y después no puedo dormir Ay, qué feo Estoy dando vueltas en la cama Pero ¿Con qué me puedo drogar? Para mí lo que tenés que hacer ahí es a las 10 ¿Cómo? No, no, no Nada, nada No, pero algo que te ayude a dormir Te levantás a las 10 Como te levantás A mí me pasa mucho Me acuesto a las 7 Me levanto a las 11 Te levantás Arrancas el día Aceptás la derrota No estirás ese momento O sea, te quedás pelotudiendo en la cama Pero digo, no estirás el momento No intentas seguir durmiendo Aceptás la derrota Tomás agüita Tele Sillón Muerto Comés Y a las 2 Te volvés a dormir Te suicidas Agarrás y A la cama Te parás en el borde de la cama Y cabecías la pared Pero voy a decir que el fracaso Es por nunca cortar con ese momento Y seguir intentando dormirse ininterrumpidamente Hay que cortar, activar Despertar Activar, arrancar todo Y a las 2, 3 de la tarde Dormir es una actividad Contra la pared O sea, sentado con la espalda contra la pared Y pintás la pared Con todo con media masa encefálica Claro Me gusta Lo voy a tener en cuenta de aquí en adelante ¿Y alguna cosita estimulante? Yo no consumo Pero una cosita natural Solo sumo un ibupro Un ibupro ahí Que me acomode ¿Por qué no miran a mí los dos? No te miramos ¿Por qué? ¿Por qué miran a mí? Un ibupro No, él dijo que no Y miran a mi compañero Esa es la otra mitad de la mesa Un ibuprotito El ibuprito sí Y el agua Mi teoría es tomar agua Aún más de la que sentís que necesitas Si tengo sed Ya no tengo sed Le metés Una diestra goma A mí una nutricionista Una vez me dijo Si cuando tomas agua Sentís placer ¿Viste? Esa sensación de El agua está pasando por el cuerpo Es que estás muy mal Me dice No es una buena sensación esa Ah, mirá Me dijo Si te pasa eso Es porque las cosas Estaban saliendo muy mal No es que está buenísimo Que te pase eso Igual hay una sensación Muy hermosa Que para mí no es con resaca Porque ahí La boca está en una mala Pero es Tener mucha sed En otra situación Y estar buscando Y de repente tomar agua Es deliciosa Te pasa por el cuerpo Ah, sentís como te va reviviendo Todo Ay, qué rico Yo literalmente el otro día tomé agua Y es como que sentía Que fue al cerebro El otro día tomé agua Espero que también Ayer o hoy No, no El fin de semana POS Así se divierten los ricos Sí El sábado Después de los ricos Me tomé agua Y sentía que el agua Iba al cerebro Claro Tipo Uy, amigo Esto estaba muy mal Siento que es como Una manguera aplastada Que la volvés a ¿Está bueno el ejemplo? Claro Ok 11, 22, 44, 65, 42 Tenemos audios Hablando un poquito De lo que estamos hablando Hace un rato A ver, vamos a escuchar Buen día, gente Buen día Acá queriendo pegar un corchazo Bien, porque es martes Lo que sucede mucho También de moda En el momento Son las mochilas Muy truchangas Con bandas de rock O capaz de un club de fútbol El pele ¿Cuál es? El pele tenía mucho La mochila Con las viejas locas Ah, que le ponías pins Sí, pero que la mochila No, pero a veces venía Con el loguito de viejas locas Sí, el logo venía Vos le agregabas Con liquid paper Le escribías mucho O lo cosías Un parche Un parche Yo le ponía parches Sí, pone mucho parche ¿Sabés coser parches? Sí, claro Mirá que interesante Es coser un parche Yo aprendí, pero no sé No sé hacer Pero yo aprendí Porque todos mis amigos Lo hacían Y entonces dije Bueno, una vez Tengo que aprender a hacerlo Y lo hice una vez Y no lo hice nunca más En mi vida Miren Juan Un famoso Juan es famoso No, le piden fotos Hace mucho que no le hablamos A Juan Juan el otro día me dijo Fui a Roger Waters Tal vez si quieren les cuento Ay, es que es el colombista Colomista ¿Le preguntamos? ¿Nadie fuera este Que no se está escuchando? No, supongo que no A veces no está con volumen Chicos, si no nos escuchan afuera Imagínense la gente Que nos tiene en YouTube Ay, mirá Soy yo en la tele Ay, estás ahí Amo las cosas Que se ponen acá abajo Un parche En Super Correa Qué violeta que está todo Es que están hablando Juan es el Rafa Diceo Sí, es el de La parte con esa Con esa bermuda Es un capri directamente No es una bermuda Sí, sí, sí Hashtag capri Bueno Esas volvieron también La foto de Juan Esa la de las selecciones ¿Cuál? Es épica Ah, la foto de Juan ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy voluntario No, no te amo ¿Para en qué estábamos hablando? Me interesaba Ah, de las mochilas Ah, que hablamos De las mochilas de bandas Ayer en mi jornada De ver videos viejos Sí Vi mucho recital, boludo Que era todo bengaleado mal Uy, sí, ¿viste? Bengala fuerte Tremendo Bandera, bengala Fuego Tremendo Todo lugar es cerrado Es una guerra medieval Lugares cerrados O sea Era como ¡Wow! Era una locura pensar Qué peligroso esto Sí, claro Era una locura pensar Que esa era la norma Yo vi cuando pienso En la responsabilidad De toda la sociedad Obvio Frente a estas cosas Porque eso pasaba Todo el mundo lo sabía Yo he leído notas de revistas Que decían Recital Canciones que tocaron tantos Discos por los que pasaron tantos Integrantes No sé qué Bengalas prendidas 3 Obvio Como que era Una parte más del show Y era Por eso digo Todas estas cosas eran De todos, boludo Las dejábamos pasar Era así Nadie lo cuestionaba Imagínate si se comunicaba Con tanta aleviandad Pero es que Sí, para mí muchas cosas Se dejan pasar Hasta que algo Te hace darte cuenta Que estábamos Completamente en cualquiera O sea, había un Bengalismo En lugar Completamente cerrado Pero Que decís ¿Cómo no nos prendimos Fuego Muchísimo antes? Era una locura Una locura Los videos son tremendos Tenemos otro audio Vamos a escuchar A ver, Olis Hubo una época En Argentina Que se hizo muy Muy, muy, muy De moda Escuchar reggae Ahí salieron todas las bandas Reggae a full Y me hice rastas Y me duraron Dos semanas Nomás Me agarraron Piojo Calor Todo, todo, todo mal Dos semanas Las rastas las tuve Me parece impresionante Cómo funciona la moda O sea, cómo funciona esto De ver algo repetido Y querer serlo Entonces se va a ir repitiendo Cada vez más Todos caímos en eso En algún momento Pero es impresionante Es verdad que los rastafaris Estaban tipo en todos lados En el momento de Resistencia suburbana De, bueno De que los cafres Empiezan a vender un montón De NOMPA NOMPA Estaba Dred Maray Claro El surgimiento de Dred Maray Todo eso era ¿Cuál era? Zona gancha Estaba explotado RIM Yo pregunto Oduana Oduana también Era mucho, mucho reggae Todo como un estilo muy parecido Te hago una pregunta igual Porque siento que hay dos tipos de modas Una que es La que es tipo popular Y es pertenecer A la masa Y otra es que hay modas Que se auto perciben ¿Qué palabra quiero usar? Alternativas Sí, como no soy de la ¿Qué palabra quiero usar? Me usas de Siri Alternativas o como Alternativas Como justamente No me sé De nicho Under De nicho Under A rehusar todas Cool Bueno, ¿qué pasa? Claro, todo lo que diga Homero A ver, como por ejemplo Mixturas No, no era esa Yo sabía No, pero digo No, ya sé Tal vez es la de No Propositivas No Tampoco No, pero me refiero a Digo, hay modas que son Sumarte a lo mainstream A lo popular Y lo que está haciendo todo el mundo Y lo famoso Y después hay otras modas Alternativas Que son como si Como De la gente que se siente Que quiere ser distinta Pero al fin de cuentas Es una moda también Sí, claro Está la gente que se tiñe De rubio O de colorado Está la gente que se tiñe El pelo de colores Sí Pero que es un montón de gente ya Que se tiñe el pelo de colores Entonces ya no es Pero yo me acuerdo Una época que veías Una piba con el pelo rosa Era como ¡Wow! ¡El pelo rosa! Era como ¡Wow! Ahora no te llama la atención Una persona pelo rosa ¿Qué te llama la atención ahora? Me pregunto Y qué sé yo Los que se ponen cuernos Esos que se incrustan cuernos En la cabeza Tipo que iban a los de Susana Claro Para mí igual hay dos tipos De vínculos Cuarto el novio de Juli No, mentira ¡Ey, ey, ey! ¡Qué feo! ¡Está ver la moda, Juli! Ya está, ya está Pasó, pasó Para mí hay dos tipos De vínculos con la moda La gente que Replica literalmente algo Sí O sea, la gente que ve Supongamos un video de TikTok De alguna persona Y le dice Esto es lo que se está usando ahora Va, lo compra Tal cual lo vio Y se lo pone Sí Y la gente que Tiene onda Que tiene onda Que tiene onda Que impone modas Que es de donde parte una moda Esas personas que son un No sé si terminan imponiendo la moda Pero son gente que entiende la ropa ¿Ok? Que ve ropa Para mí, o sea Absorbe y sabe Plasmar lo que absorbe Sin copiar Y crea, claro Y arma Tal vez eso no lo usan Más nadie en el mundo Pero que los ves Para mí la diferencia Entre la gente que está a la moda Y la gente que tiene onda Es que la gente que está a la moda Es esto Vos los ves Que están tipo Súper trendy Sí Y es algo que tal vez viste En algún lado Pero que ya lo viste Y lo copiaron Sí Y hay gente que Sabés que vio algo Y compuso Armó Tenía en su casa Recuperó Igual eso es re difícil Le digo Eso por poca gente Existe muy pocos espacios Es esa primera persona No es la habitual Es la primera persona Que agarra el jardinero Y se suelta una tirita Claro Y el jardinerito Hace así Y le queda bárbaro Y te dice Esto se usa así No, yo lo uso así Yo lo uso así Porque lo vi No sé qué Me queda cómodo Y bueno Y de pronto Para mí sí son Son espacios O sea, ellos mismos No lo saben Claro, tal vez sí Pero tiene que haber uno Que dijo guacho por primera vez Tiene que haber uno Que dijo perry por primera vez Yo impuse Hay gente que Yo impuse Perry Perry Pero por qué ¿Qué onda perry? Pero porque dice ¿Qué? Perry ¿Sabes lo que se dice ahora? ¿O es el...? ¿Qué onda perry? Bien ¿Te estuvo bien? Bien ¿Qué onda perry? Me pongo a estar nerviosa Con nosotros Me puse nerviosa Estaba viendo a dónde iba El perry No va a ningún lado Si no nos cortás No va a ninguna parte Porque es la primera vez Que se dice perry En la República Argentina No, se reviste perry, abuelo No ¿Nunca escuchaste perry? Estábamos haciendo El momento Él no estaba haciendo Lo mismo que vos Yo no No sabía Por eso yo no me puedo subir Porque hacen dos cosas distintas Cada uno Claro Bueno Vos dijiste El primero que dijo perry Yo entendí lo que vos quisiste hacer Claro Entonces es como La primera recepción De la República Argentina Estuvo bien su misión Estuvo bien ellos Gracias Lo que pasa es que No lo habíamos entendido Ni homi ni yo Pero la idea era buena Si querés lo armamos Para la semana que viene Yo siento que volví a traer La palabra chapar Fui yo Dudo En mi época en Twitter Mirá ¿Fuiste vos? Para mí sí Chapar era antiguo Y yo empecé a hablar De chapar, de chapar, de chapar De hecho me perdiaban Bastante por ello Vos sos definitivamente El paradigma de lo que este país Conoce como influencer Sí Así que puede ser Puede ser, tranquilamente Sí No, para mí hay mejor No hay nada más Paradigmático No Me estás cargando Estefi, nadie Por favor Al lado tuyo Están cargando Estefi Demner Al lado tuyo Estefi Demner dice Chicos, aquí esta línea de mates Esta cápsula Vuelan Volaron Volaron Paren un poco locos Rompieron la página Eso es otra cosa Eso es ella diciéndote Que es un éxito Pero no es lo mismo No, no Porque la chica del brunch Dice El otro día fui a comer Y ese lugar no se puede ir más Sí Perfecto Pero eso no la convierte En el paradigma De la influencer Como lo sos vos Que sos El referente De la influencia argentina Ay, ya No porque influencia Sino por el concepto Ok, como concepto Sí Yo hablo del influencer Que te hace hacer algo Bueno Ir a comprarte algo Ir a comer un lugar Eso es tener realmente Influencia Sobre el acto de la persona Igual pienso que también Influir en la manera De pensar de alguien Quizás es hasta Más grosso O de hablar O de hablar Claro 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Tenemos audio A ver, vamos a escuchar Hola, buen día Bueno, a mí me tocó vivir La época de los 90 Que era patrones motor oil ¿Eh? ¿Motorola? Camisa charro Blanca Con las cositas Charro Y pelo largo Éramos más sábado En América Que no podía ser más Sábado en América Yo no le agarré nada El look de él ¿Alguien me explica Qué es un moto charro? A mí me pasa con Tengo amigos de 42, 43 Que yo me pongo un jean Que no es un chupín Pero que es apretadito Sí Y que les parece raro ¿Entendés? Porque para ellos El jean es grueso Para mí ahora veo un chupín Y me parece raro Igual sí Un chupín ahora es raro Chupín, chupín Chupín, jugador de fútbol Claro Es raro Yo no uso chupín Pero uso jeans Que son más apretaditos No es un jean No es un chupín, digo Pero no es Pero el jean grueso El de los 90 Yes, que está re de vuelta Está de vuelta Y a mí me parece rarísimo El de Leti Leti usa mucho eso, ¿viste? A mí me parece re fachiller Leti se viste re noventas Sí La remera manga larga La otra remera arriba La cosa de perlas rara Y Este que es A mí me parece re fachiller Este es Motorola Ah, que tiene como ¿Se llama Motorola? Ah, Motorola Sí, pasión de sábado Tiene razón Que tiene como Ah, Motorola Ay, me deprime muchísimo los El batik ¿Cómo se llama? Sí, el desceñido No sé El nevado Nevado Uy, qué palabra elegí No digas eso al lado de Sebi Que se entusiasma El entusiasmo de Sebi El entusiasmo de Sebi El entusiasmo de Sebi Mírenlo 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 Pica el cuerpo Pica el cuerpo Cebita Uy, te hablaron, eh Lo voy a liberar a Sebi De esto Que le estoy Que lo estoy haciendo No, no, lo voy a alimentar Mírenlo 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Vamos a escuchar otro audio Hola, buen día, increíbles Acá estoy ¿Dónde? Sí Me quedan tres días de licencia Después de un mes No me quiero reintegrar a trabajar ¿Por qué no me boteo? Si al ritmo que está hablando Y cosa de los Ramones Tenía 17 años Sí Ella estaba vieja Y quedó en el baúl de los recuerdos Y un día voy A la casa de mis padres Y me lo habían tirado todo La conchera Cosas viejas que estaban gordas Uy, no Vago ¿Sabés dónde se ven bien las modas viejas? Por eso vos ayer flasheaste bastante con los shows En los shows se ven los fans Y los fans son gente que sigue mucho una moda Claro, están alineados Entonces vos buscás Entra de Guns N' Roses En River en los 90 Y encontrás cómo se vestía el público Guns N' Roses Los Rollins en 2000 y pico Vas a ver cómo se vestían los Rollins En el 2000 y pico Vas a encontrar ese tipo de cosas A mí igual ¿Sabés qué me parece como? No me voy a decir eso No es que me deprime Pero me la baja Que es lo mismo La gente que se recontra Prepara para ir a un recital Para mí es un lugar A mí me gusta Yo en lo personal Creo que si una banda te gusta mucho Es un lugar donde Para vibrarla Tenés que estar de acá para allá Hecho concha Y para estar hecho concha Y ser feliz Tenés que estar cómodo A mí me pasa eso Yo voy a ver una banda que me gusta Pero muchos se van cómodos Son los que van preparados Y pero si te pusiste brillos en la cara Tipo vas a terminar derretido No sé Hay algo de ese tipo de consumo Que a mí me aleja del disfrute ¿Entendés? Yo quiero ir cómoda Tipo un remerón Unas zapas Y me fui ¿Entendés? Bueno Yo Digo porque esto de la preparación ¿Entendés? Pensá que ese concepto de fan Que tipo está muy metido Sí, es tener algo en común con el resto Y es alguien que piensa Lo que me va a pasar hoy La gente y las Swifties Que estuvieron acampando Ese día O se prepararon Es tipo Este es el día Me cambié la vida De mi vida Hoy Qué linda esa sensación Claro O te ves al recital De tu banda favorita Te despertás como feliz Che, acá alguien puso Que conoció la frase Arré por mí Yo lo creé Pregunta Arré 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 empezó por la Fluggers ¿Se acuerdan? Arré De hecho ponían Arré sin H Arré Arré Aré Aré De hecho Hay una ¿Quién fue Sandra Mianovic Que fue a Mirta Y leyó el Aré Dijo Ay, no me encanta Leyó y dijo ¿Dijo Aré? Sí, algo así fue Ah, el Aré Qué lindo Baja Virus Qué lindo Bajarse un buen disco De Silvio Rodríguez Y que te llene bien De virus la computadora Y fue el problema De mi Mi papá de mañana Que lo va a resolver No hay estar seguro Porque yo no Borrar todo el disco duro Porque querías ver Batman Asusté Amiguitos 11-22-44-65-42 Nos pueden seguir mandando Me gusta esta temática Esas modas A las que se fueron subiendo Chupete de colores No llegaron a ver Sí Obvio La gusté en Rebeldeway Mucho ¿En serio? Sí, se los colgaban acá Oh, es terrible ¿Por qué no los colgaban? Era algo feísimo Porque se colgaban Muchos chupetes de colores Que no sé ni cómo venían Si se compraban A ver Sí, lo podés buscar Los chupetitos de colores Es terrible Es como Yo llegué mucho A las pulseras también A tener tipo 5 y 5 Pero está agranda A los 8 años 9 Escuchá esta Las New Balance Se llamaban ¿Qué son zapatillas O las pulseras No, las New Balance No, las que eran deportivas Sí, las que eran para el equilibrio Que salían bien mango Tipo, es imposible ¿Era un azul o una amarilla o no? Supuestamente te equilibra el cuerpo Todos mis amigos los tenían Y mi papá no me lo quería comprar Y nunca el stalinismo No me daba plata Power Balance Power Balance Power Balance New Balance cualquiera Y como una pulsera Te va a dar equilibrio El que la tenía Se hacía en real cancher Tipo, es una verga Se hacía en real cancher Y mi viejo me decía Es una pelotudez esa pulsera Y yo decía Por favor Se me vino muy a la cabeza Esa pulsera agarrada De otras cosas De otras modas Mirá, ahí están los chupetitos ¿Sabes cuál es? Ese tema y la pulsera De Power Balance Infinity ¿No era de esa época? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? ¿David Guetta? ¿No es esa época? ¿Qué época fue la pulsera, boludo? ¿2000? Yo tendría 17 16 Ponele Entonces Será 2005 Ya, 2005 Yo estaba ¿Cómo hizo grande? Sí, bueno Te calmas Yo en el 2005 tenía 11 Y yo 16 Dame un poco más Claro Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hay una etapa Que para mí es muy icónica Que es un poco posterior Que es cuando yo empezaba a salir a Matiné de Crovar Sí Y sonaba ¿Y dónde están esas radios modernas? Ahí tenía dos pibes ya Yo también me acuerdo de Con la pulsera electrónica La tubicina electrónica en casa Está horrible ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo cana? ¿Qué había hecho? No, yo de moda la verdad que no La seguí mucho O sea, me la pedí Porque no podía salir de casa Perdón Abriéndome tus alas Es de esa época también Descámpame las malas Con el corazón Con el corazón de olor Porque tú eres El ángel que quiero yo Y de nuevo Ahí no llegué Te cuelas en mis huesos Bueno, bueno Ay, no Y seguro en la época de la canción Yo no sé por qué nos quedó grabada Vos que no veías videoclips Te perdiste rock DJ Oh, se sacaba la piel I don't wanna rock Rock DJ DJ ¿Sabes que ese tema Es un tema de Barry White, no? Sí Es un tema instrumental ¿Quién es Barry White? ¿Cocky Argento? Dale Barry White es el de la canción de intrusos Lo podés decir Ahí está Uy, se especha ¡Todo está! ¡Juega! ¡Juega, juega, juega, juega! No, no era para tanto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Rida! ¡En Brasil, eh! ¡Italia! Bueno, probábanlo bien A la entrada con Nati A la entrada con Nati Entraba bailando Estaba en los escalones Se hacía copado Pero con la Steddy, ¿no? Con la Steddy No, otro día, otro día Sí, no Otro día, otro día Otro día Otro día Bueno, listo, ya está No quiero ser Jorge Real ¿Sos Jorge Real? Sos Jorge Real Sos Jorgelina Real Lucy Prefiero ser Marcela Tauro Y estar sentada Y saludar Y pelearme con Jorge No, Tauro es bravo Miren el video que aparece Tauro es mi más uno, ¿eh? En tu cumple No, bueno Te aviso ¿Ey se separó, Tauro? Sí, ya sé Sí, sí, ya sé Por mí Estás ahí charlando un poco La dejó por vos Hoy me escribió, de hecho ¿Qué dijo? Trae limón que tengo seca a la raba Ese concepto Capaz me bajó No, no Yo estoy para hacértelo literal Y salvarte Frenemos acá Y dejé Para mí si lo literalizamos Te salvamos Porque estaba almorzando Sí, es eso Y necesitaba limón A ver ¿Quién no? Yo sin limón me muero Sobre todo si estoy comiendo palta La foto No, no era literal No, era literal Ay, Homero 11, 22, 44, 65, 42 Nos pueden contar Aquellas modas A las que se subieron Chicos, ¿Ustedes De qué forma Desconectan en su rutina? Bueno Yo soy muy de Por ejemplo Entrarme a bañar ¿En serio? Ah Como para reiniciar Banco, eh Y el baño te reinicia Sí ¿Pero porque necesitas una ducha? ¿O puede ser que estés duchado ya Y le metés para desconectarte De un día estresante? Bueno, una vez por día en general La gente se baña Claro, pero quiero saber Si ya duchado Se mete en la ducha No, no te metés de vuelta en la ducha Yo me levanto y me baño Pero si a la tarde Porque me baño a las 6 de la mañana Si a la tarde 6, 7 de la tarde Terminé de laburar Y estoy por arrancar Me baño De vuelta Sí Meto una ducha Ve 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 Meto una ducha Pero una ducha Un agua Un agua que me reinicie Sí Y sobre todo Me gusta jugar videojuegos Pero también tocar música Mucho Me desconecta mucho Todo lo que sea No tocar el celular Para mí es desconectarse O sea, viajar al pasado Realmente A los recitales Sí, sí, realmente Entonces Nada Por ejemplo Uso mucho el modo avión Para que no me moleste el celular Entonces yo Me toco modo avión Y me siento en el piano Toco modo avión Me siento en la guitarra ¿No has puesto una sensación muy rara Cuando estás con modo avión? Como Nada puede interrumpir este momento Sí Este momento va a ser este momento Hasta que yo quiera Claro Y nada lo va a frenar Bien loco porque Modo avión me parece muy fuerte Esto Tengo esto O sea, yo puedo estar tocando así Taca, 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 taca Y de pronto haces como esto Sí Y lo volvés a dejar Porque te olvidaste Que pusiste el modo avión Y no Tipo decís Ah, no me escribió nadie Y en realidad Es que dejaste modo avión Después saca modo avión Y ti, 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 ti Yo modo avión no tengo Porque modo avión Me parece mucho Por si Siempre flasheo Red de culpa judía Sí, flasheo Que tipo Un llamado Tiene que poder entrarme un llamado Pero amigo Si es un llamado ¿Qué tan urgente puede ser Que no te vuelva a llamar En una hora la persona? No, no Incluso si murió alguien Ya murió Bueno, pero igual A lo sumo llegás un poco más tarde A que te digan Qué querés hacer con el cuerpo Tal vez necesitan tu ayuda Yo tengo configurado dos modos Un modo de trabajo Y un modo personal El modo trabajo Y los dos son en realidad Bastante parecidos Creo que el modo personal Tiene un par de personas Más liberadas Sí Pero ambos tienen desactivadas Todas las notificaciones Menos Galia Y los llamados están permitidos Bueno Capaz debería prepararme eso Igual la persona te llama Para pedirte auxilio Sabiendo que hiciste el 9-11 Me parece que está desubicado Sí, auxilio no es Auxilio avellal La vida de nadie depende de más Ya, boludo Claro, es verdad Auxilio no Pero bueno No sé, boludo Un llamado es raro Si alguien te llama Es porque pasó algo Y ese yo quiero tenerlo habilitado ¿Quién te llama? Nadie Bueno, a mí me pasa para desconectar Concretamente para desconectar Desconecto de verdad Cosa tipo No me podés llamar Ni que esté muriendo alguien Yo cuando necesito Por todo porque tuve mucho llamado De estar pasando esto Entonces en un momento decís Como se encarga Tamara Igual no puedo hacer Pobre Tamara ¿Y qué hace Tamara para desconectar? Hay un momento en que Tamara se encarga Ya está Se cambió el apellido Tamara para desconectar El hombre no atiende más Yo para desconectar Me tiro a dormir Saben que soy una persona Que duerme ¿En serio? Vos los audios que vos mandás A las 5 de la tarde Tremendo Vos mitadísima Hola Es toda una consonante Pegada con saliva Hola Dice No porque deberíamos hablar De lo que habló Alberto Fernández Con Guiletina Talú te está diciendo Algo re importante Se escuchan las sábanas todavía Viste Como en la cama Es que yo meto siesta Como con todo No es una siesta En el sillón Vos te haces Es pijama Un siestazo Ah si es pijama Ah te cascás Siestazo Siestazo limpio Te castigué mierda No incluso si algún día No tengo tiempo Hay un momento del día En el que necesito Justamente reiniciarme Desconectarme Para luego encarar Todo lo que sigue Y aunque sea media hora Viste me lo organizo Para tener esa media hora De tirarme Aparte sé que cierro los ojos Y me duermo Vos sos muy ordenada Y te envidio mucho Me duermo me despierto Y sigo como Ahora si puedo encarar Todo el resto Porque vieron en eso Que hablábamos Que dormir es viajar Otra dimensión Y volver Para mi es como que me fui Y volví Y ya es como corté Corté y puedo seguir Bueno como vimos Estuvimos charlando Hay muchas maneras La verdad De desconectar Pero Green Life Nos va a ayudar A conectar Con nuestra mejor versión Así que los invito A nuestros amigos A los que nos están escuchando A los que nos bancan Que pueden seguir A Green Life En Instagram Y participar del sorteo Escaneando el QR Que tenemos en pantalla Exactamente acá Si andas buscando Una opción práctica Sana y equilibrada Para tus comidas Tenemos alta opción Green Life Ahora podés tener Siempre a mano Las mejores veggies Frutas y vegetales Congelados Para salvarte En todas tus comidas Disfruta de todos los días Una vida más saludable Conectada con tu mejor versión Muchas gracias Green Life Que rico ese día Que comimos Las frutillas de Green Life Re querría que haya De hecho creo que hay Un día igual que yo le puse Como muy poca agua Al licuado Te acordás Y quedó como Sí que me quedaba Full bigote Un helado De frutilla Igual quedó muy bien Un helado Sí como que era Para cucharearlo Ay necesito tener Esa cosa en mi casa ¿Cómo se llama? ¿Qué? La mamadial No me jodas Licuadora Lo exploramos Explorémoslo 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 No, no, no La que hace Y rompe las cosas Y la gira Mini Pimer Licuadora Es la misma una licuadora Hola Fabri Procesadora Ahí está Bienvenido Fabri Bayanini Buen día ¿Cómo andan? Ah, sería increíble Eh, es Mini Pimer ¿Cuántos años tenés? No te voy a decir Dale Pará, porque ayer le quise No se sabe A simple vista no se sabe No, no, no Quiero que quede como un incógnito Pero ¿sabes lo que me pasó? Ayer estaba hablando con alguien Y le dije No, mañana tenemos un columnista Que es un capo Que habla de ciencia Y como que siento que él Se me imaginó un viejo Bueno, soy Entonces No, yo le dije No, tiene Y tiene un número Que para mí le pifié Para mí tiene 31 No, tiene más ¿Por qué estás tan quemado, boludo? 35 le dije Estoy negro Estoy negro, ¿no? Pero me parece que Estuve en una pileta limpiándola Eh, soy piletero Con rica parte El nuevo conicet Sí, claro Ya te despecializaste Ya arranqué con todo O sea, me empecé a flexibilizar Estuve limpiando la pileta Muy a mano Y no me puse protector Estas En las primeras semanas del verano No te pones protector Y ayer fui También en flexibilización total Empecé a ir en bicicleta Al trabajo Y tampoco me puse protector Mucho calor Y ahí me quemé Igual no se desagé Hay que ponerse protector No, hay que ponerse protector No me doy cuenta Si no te morís Todo el tiempo Si salís a la calle Hay que ponerse protector Eso, en la cara También por la skin care Sí Y después por cuando estás así En piletas y todo Para cuidar tu vida Sí, y reponer Eso Todo el tiempo Todo el tiempo Te pones a la mañana Y decís Bueno, son las seis de la tarde Y reponés Yo en eso fallo Yo siento que me puse El martelaba y cagaste Como nadie Viste que A mí me pasa eso Yo voy a un lugar Y posta Nadie tiene protector Soy la única gente con protector Entonces me siento Que ya hice un relaburo En comparación con la gente Que está al lado Que no se pone Y digo Ya está No me voy a poner tres veces Tampoco Y no influenciás al resto Como marcándola Sí Yo no entiendo ¿Y esa manchita? No, ojo Yo me haría ver ese lunar Yo me haría ver ese lunar Yo se lo hago mucho A mis amigos Mucho O la espalda A mí me matás Es horrible Una vez se lo hice a uno Y fue Y le sacaron 14 lunares Bueno, bien Pero un montón Un montón de lunares le sacaron A mí me pasa que mi mamá Siempre fue muy estricta De chicas Nosotras con El protector solar Dos cosas Protector solar O sea, protector solar Incluye Esta no es hora Para el sol Y todo eso Tipo el mediodía Tenemos que estar abajo de un árbol Y la digestión Con la digestión Mi mamá me arruinó La infancia Esa es una mentira total El calambre estomacal Total ¿En serio? Yo tenía como una ecuación Que me decían Te metés a la piel Te podés comer Y morís O sea, directamente Mi mamá me decía Te morís Te agarra como un calambre De la panza Y eso hicimos Buscamos un montón de papers Al pé de un verano Y es mentira O sea, no tiene nada que ver Tenés que comerte No sé, un lechón Y meterte a nadar En la Bristol Tercera ola Y ahí capaz que te agarra Un calambre Pero no es que te agarre Un patatú ¿Es por agitación o no? Es por agitarte Y que el estómago está muy lleno En el momento que estás Haciendo la digestión Bueno, mucha energía ahí Y de golpe te podés acalambrar Pero nadie se muere Por hacer la digestión No se corta la digestión Por hacer otra actividad Bueno, yo recuerdo que era eso Comer Íbamos a poner una quinta Con toda la familia Mis primas, no sé qué Terminamos de comer Y mi mamá era bueno Una y media A las tres y media Podés volver a la pileta Ay, no me jodas Mamá, la concha de Dios Mamá, ponerme una Playstation Entonces No, yo me quedaba Abajito de un árbol Tratando de dormirme Para que el tiempo pase rápido En una época Donde no me gustaba dormir Porque ahora estaría chocho Y ahí aprendió a dormir Ahí aprendió a dormir En momentos muertos del día Claro No, y lo peor Era mis primas Cuya madre No tenía este issue De la digestión Entonces yo ya escuchaba La pileta y los gritos No Yo estaba así diciendo Es porque me quiere Es porque me quiere Es porque me quiere Y capaz robaba media hora Y entraba a las tres Pero ya estaban Con los deditos arrugados Mis primas No Estaba aburrida Es muy triste Nati J La hablé con mi mamá El otro día Mi hijo Ay, chicas, perdón Tanto lo sufrían Pobre Mi mamá me quería cuidar Claro Porque claro De algo que creía Que era real Mi papá a mí una vez Me advirtió Que el dulce de leche Me daba gusanos En el corazón Y yo medio que dije Bueno, esta vez Estará como pensando Que estoy gordo Que no tengo que comer Dulce de leche ¿Entendés? Entonces yo sigo dándole Y me dice Hijo, pará Porque te van a tener unos gusanos En el corazón Le dije Es una buena mentira también Para un pibe Bien simbólica No, no te dan Gusano en el corazón No te dan Ah, él lo pensaba Te hace torta Sí, sí, sí Le digo ¿Quién te dijo? Mi mamá Y él había estado creyendo Toda su vida Hasta su vida adulta Que te daban unos gusanos Un tipo de parásito Que entraba al corazón Por el dulce de leche Se lo dijo mi abuela Y yo le tuve que matar El mito Creo que estaba Yahoo En ese momento Y lo buscamos en Yahoo Y le dije Maestro No sé Yahoo Respuesta Leche con azúcar Rey No te va a dar gusanos En el corazón Mi vieja tuvo una militancia Antihuevo En la época En la que los noveles ¿Cómo llamaba la enfermedad esa? Salmonella No, y colesterol Colesterol Había una época Que no podía Me acuerdo que me decían Un huevo por día Yo y me como tres Sí, yo me tiro huevitos Me levanto Habían metido alto lobby también Y no me da mal el colesterol Ah, sí ¿Qué lobby? Y de que era sano Es tipo Popeye Con la espinaca O sea, el mercado Ahí se mete con Dale, empezá Nos falta vender tal cosa Y da un montón de argumentos Y pone un montón de plata Para financiar Ahora Cuando la lavada de cara del huevo ¿Querés decir? Desde siempre La lavada de cara del huevo Estuvo bien Estuvo bien Los noventa fueron muy injustos Con el huevo Sí, sí, sí Muy injustos Con una fruta muy noble El huevo Sí Toda su forma El huevo es delicioso O sea, yo lo amo Me tatuaría un huevo ¿En serio? O un Rasputin No está lejos Yo almuerzo huevos Tres Huevos revueltos Con una tostadita ¿Ese es el almuerzo? Los dos del background Del casi Nos cuentan ¿Qué te parece comer? Son cinco ¿Qué? Eso Toma Pelotudo Te gacharon en tu cara ¿Qué amigo? Me lo perdí Estaba la historia Ah, perdón No, no, no No tengo nada para decir De que te hacía crecer Las glándulas mamarias El pollo Es verdad En un momento Entonces era Te van a crecer Las tetas masculinas En los hombres Era como Te van a crecer las tetas Por el pollo No quiero bajar línea A esa hora Un montón de pollo Y bueno No, pero lo que Se está viendo Es que las niñas Ahora Mestruan Empiezan a ser señoritas Esa frase horrible Muchísimo antes Porque se come más pollo Y no se sabe Más o menos por qué Y bueno Muchos médicos Recomiendan dos cosas El tema de los cosméticos Que usen cosméticos No usen cosméticos Para adultos Que muchas niñas Empiezan a pintarse Usar cosméticos Y todo el tema de los pollos Porque tienen muchas hormonas Que utilizan Pollos de gran Los cosméticos Tienen hormonas No, pero pueden disparar Algunas cosas Al cerebro Dando determinadas indicaciones Ah, sí El cosmético Es pollito licuado Con cerámica Pollito de colores No podés buscar A traer el cosmético Que es Porque es un desastre No se sabe Es como la Coca-Cola Bueno Es lo que sobra De la bomba atómica Para mí Es como que Hacen la bomba atómica Y dicen Bueno, los residuos Hacen unos cosméticos Por ahí Es verdad lo del pollo Que se decía Tiene mucha hormona Para las personas Muy chiquititas, sí Cuando estábamos en el colegio Que están todos Alzadísimos Tus compañeros En tercer o cuarto año Te buscabas Estabas con una remera Un poco ajustada Y te decían Los pibes Mucho pollo, eh Qué ordinario Pendejo ordinario Pollo O directamente te gritaban Pollo Y vos decías Bueno Para Natuti Me dicen Me hice acordar Una vez que el almacenero El almacenero Pinto Dijo ¿Qué te comí? Y le dijimos ¿Qué comió Señor Pinto Hoy? Un pollo Nada más ¿Eso era? ¿Cómo llamaba el señor? Pinto Pinta, bueno Le mandamos un saludo Al almacenero Pinto Comí un pollito Del solo entero Bueno Fabri Hoy nos ibas a traer Nos trajiste un tema Que a mí me gusta La verdad Lo elegimos un poco Lo pensé un poco Por los tres Que tiene que ver Con el amor No el amor No la reproducción sexual O sea, nada más La reproducción sexual ¿Por qué me señalaste A mí, Fabri? No, porque sí Dijiste el ejemplo De esa tensión sexual Que puede haber en la adolescencia Es verdad O sea, eso es una cosa Que nos trajo hasta acá Y todos los animales Garchan O sea, eso es normal Y no tiene que ver con el amor El amor es otra cosa Es un invento Entre comillas Humano Y el amor explica Un montón de cosas alucinantes Que lo podemos definir Como una magia Pero la ciencia Ahí puede meter un poquito La cuchara La filosofía La música Intentamos explicar el amor De distintas maneras Así que yo quiero contar Una partecita O una posible explicación científica De cosas que nos pasan Hay algo recontra flashero Que es que el amor En algún momento De la evolución La evolución es Todos los años Que vivieron especies Parecidas a las nuestras O las nuestras Tuvo un salto de casualidad Y apareció el amor De pedo ¿Cuándo aparece? ¿O cómo? ¿Qué registro tenemos? Se cree Bueno, andás a chequear Cómo hacen los experimentos Pero se cree que Apareció hace miles O sea, millones de años ¿Sí? En los mamíferos Ah, o sea Previo al hombre Como especie Como lo concebimos hoy En mamíferos O sea, en animales Bastante parecidos Tipo en Lucy Ya había amor Claro Hay alguna conducta distinta Claro ¿Cuál es la ruptura Para que la ciencia diga Esto pasó a ser amor? No tener, por ejemplo Las Si lo ves en la naturaleza Los animales Copulan En un segundo Por eso O sea, no hay ningún Hay rituales No sé, la paloma No sé, un montón de pájaros Cantan El hornero te hace La casita Te la vende Yo qué sé Pero No hay un agente Inmobiliario El hornero Es como Te está mostrando todo Bienvenida, nena Este es el living Este es el sofá De ramitas Que armé hoy, nena Este es la alcoba Para nosotros, nena Lo hice con una entrada De luz en el techo Con luz en LED De colores Bueno, toda esa venta Tiene que ver con Nada, ponerla ¿Sí? O sea, hay alto laburo En la naturaleza Para mostrar Que estás sano Que estás capacitado Sin lenguaje Pero el amor Es otra cosa Sí, o sea No tiene que ver Solamente con la reproducción Básicamente lo podemos ver Porque existe amor En parejas homosexuales Donde no está vinculada La reproducción De forma natural Entonces, tiene que ver Explicaciones al amor Completamente distintas Y hay cuestiones Que para mí Me fascinan Porque yo soy biólogo Y me interesa esa cosa De determinadas señales Que le pasan a tu cuerpo Que tienen que ver Con algunas cosas Que no podés explicar Y cómo el cuerpo Y cómo el cuerpo Lo codifica con señales Que están vinculadas A algo químico ¿Sí? Cuando vos sentís Ese amor Hiper intenso O sea, los primeros Tres, seis meses Donde esa persona Pasó a ser una persona X Pero de golpe Es la mejor persona Del universo O sea, no podés vivir Sin esa persona La querés llamar Querés saber dónde está Pensás todo el tiempo Digo, tiene que haber Algo mental Que te mande esas órdenes Diciendo Che, boludo Es esto Es por acá Y después esa persona Pasan X meses Ocho meses Y es como No es lo mismo Y eso no es algo solo O sea, eso se puede ver En el cuerpo Eso se ve mucho Como uno siente Que esas cosas, viste Están Son más del corazón De la mente No sé, como que no se imagina Que hay un cable Haciendo algo Hay Hay un circuito de recompensa Que es el que te garpa Cuando, por ejemplo Tenés sed Y tomás agua Se activa No sé Tenés ganas de hacer tal cosa Y lo hacés Hay como una parte del cerebro Que te hace bien, loco Vas bien Viste, como Llegás a cualquier meta Y ese circuito de recompensa Da una vueltita Y te dice bien Lo lograste ¿En qué momento? ¿En el momento de amar? ¿En el momento de que te aman? ¿En el momento de que te devuelven amor? Se genera mucha activación Del circuito de recompensa Cuando tu vieja te dice No sé Te da un abrazo O te cuida Pero también se genera Por cuestiones laborales O sea, lograste un objetivo Y lo cumplís O, por ejemplo Por tener una relación sexual ¿Sí? O sea, hay una cosa ahí Ese circuito de recompensa Está recotre perestudiado Porque está desregulado En las adicciones Las personas que tienen Algún tipo de adicción Se les activa muchísimo más Les garpa más En condiciones de adicción Ese circuito Te da más placer Solamente cuando estás haciendo Esa adicción Claro Laboral Sexual Sustancia ¿Hay adicción al amor? Sí En realidad No a estar enamorado Pero sí a tener relaciones sexuales Es un bajón Ah, pero no al amor Al sexo No, al sexo Al sexo Al amor no La compulsión De tener relaciones sexuales Y la compulsión Es algo humano nomás O sea, el animal No tiene compulsión por nada Podés lograr modelos animales Donde podés Pero en la naturaleza No estás viendo Que tienen modelos De compulsión Casi siempre Son más animales domésticos Que están mezclados con el ser humano Y de pronto Básicamente los animales Todo el tiempo Los animales están sujetos A que se los morfen Y un animal Que está por fuera de la media Se lo come O sea, no sobrevive No genera descendencia Entonces se limpian rápido De la naturaleza Sobreviven los que están En el medio de la curva Los que son más estandarizados En todo En todo Nosotros los humanos Nuestra cultura permite Que, bueno Distintos Distintos tipos de personas No sobrevivan Bueno, una explicación Muy zarpada Que tiene que ver con el amor Ese profundo Tiene que ver con la liberación De determinadas sustancias Una Es la dopamina Que es una neurotransmisor ¿En qué momento la libero? En el momento que ¿Lo estoy chapando Con alguien que me gusta mucho? Sí, más al full Por eso se te cae el ojito ¿Puede ser que se me caiga dopamina? Que la dopamina A que se me cierre un ojo Sí Decirle que tenés un párpado dopaminoso Claro Como que todo es amor puro Ay, perdón Tengo el párpado dopaminoso Sí, sí Esa es algo que Amor, tengo el párpado dopaminoso Bueno, esa dopamina Mirá, mirá Ahí está Sí, a mi hermana le sale muy bien Ese ojo de muñeca Y fue como un hit de la primaria Lo hacía todo el tiempo Y todo es como Dale, hacélo Hacélo Porque el otro le queda muy abierto Muy abierto y ojo de muñeca Sí, lo tengo visto Muñeca es como que está acostadita Sí, sí, sí A mí no me sale tanto Porque se me cierra un poco el otro Ahí va Bien Dopamina full Estás enamorado Full dopamina Pero pará, cuando decís que el cuerpo libera dopamina Cuando una ponele Ves a alguien que ama Sí También cuando alguien que te gusta mucho Digo, viste que uno se para Gustar del amor Sí Acá el cuerpo más o menos que tira la misma data Es lo mismo Ok Sí, es cuando estás en una Y todo el tiempo estás pensando Esa liberación de dopamina Es excitatoria Te dan ganas de hacer cosas ¿Sí? Y te motiva a otras vivencias Casi siempre Cuando estás enamorado No sé Tenés ganas de ir al laburo La vida es color de rosa Salís, escuchás música copada Claro O sea, todo el mundo se enciende Y hay un montón de leyes que cambian Solamente porque estás enamorado O sea, afecta a todo el resto de las cosas Tu contexto Tu contexto se moviliza Gracias a una persona Y eso es re flayero Y eso es por la dopamina Que te hizo liberar Claro La dopamina tiñe todo de Tiñe todo de alegría Y es como un arco iris ¿Se puede inyectar una pastilla con dopamina? Muy buena pregunta Las personas que tienen La respuesta es media bajón Pero las personas que tienen Parkinson No tienen liberación buena de dopamina Por eso tienen esos problemas de Parkinson No se puede inyectar Y además están tristes me imagino Bueno, tiene que ver mucho con circuitos de recompensa No se puede inyectar dopamina de una Se puede inyectar el precursor Que se llama L-Dopa Que es una sustancia que necesita el cuerpo Para generar dopamina O sea, vos le das como los elementos Para que el cuerpo la fabrique De otra manera no lo podés fabricar Y eso mejora un montonazo Fue un gran descubrimiento ¿Y se inyecta? ¿O es una pastilla? Lo toman, sí L-Dopa ¿Y no es medio aditivo? Digo, la gente que está medio triste Y levantás No, bueno En esas personas que lo necesitan Están por abajo de ese umbral Y los ponen Lo compensa No, y el que no lo necesita Pero me enteré Y no sé No está vos No te va a hacer nada No, porque lo que vos necesitas No solamente es producirlo Sino es que el cerebro Lo libera en determinadas situaciones Lo que lo libera es la situación Es el motivo Y eso es reflejero Bueno, yo una vez escuché Hablando de también esto Que es lo difícil Que es la compensación química Sí Creo que alguna vez lo dije A este pibe Enzo Taila Succi Él Sí Que es un pibe que estudia mucho El tema drogas Y Taila Succi Taila Succi Taila Succi Que es un pibe que estudia mucho El uso potencialmente terapéutico Que pueden tener algunas drogas Sí Y habla de Un par de Como Él Reconoce cinco o seis aspectos Para definir que una persona Es más o menos feliz No sé Sociabilidad Apertura Blah Y dice que en contextos Donde hay mucha angustia Hay muy poca apertura A información del mundo exterior Ajá Y que a veces Digamos Uno de los usos Podía tener que ver Con mejorar esa apertura Que le permita Por ejemplo Volver a liberar Algunos químicos Que tenga que ver Con que está todo bien Con que uno está angustiado Bloquea toda la información Y que no está todo mal Claro Claro En depresión Las personas que están deprimidas Las personas deprimidas Pero severas No tengo un majoncito Me siento mal Bueno No liberan serotonina O sea Tiene que ver con liberación De neurotransmisores Y lo que hacen Los antidepresores Es potenciar esos sistemas Para que vuelva Como a circular Y a que te dé cierta felicidad Ahora Todo esto es Ok Todo esto es el posterior Esta es la reacción química Del cerebro Frente al amor Sí Pero hay un a priori químico Hay un a priori químico De la predisposición De encontrar a alguien Vos tenés que estar Bastante bien Sí Porque la Encontrar a otra persona Tiene que ver Con las cuestiones atencionales O sea Tiene que ver Con prestarle atención A distintas situaciones Como A esa persona Puede estar en el bondi Pasó de largo O la escaroleaste Y golpe Le prestas atención Si vos estás en condiciones De No sé Medias oscuras O estás medio bajón Tenés pocas predisposiciones De generar esos vínculos Y eso es químico Porque hoy yo pensaba Viniendo para acá Pensando en que íbamos a hablar de esto Que Como que el amor Podría ser Tiempo y espacio ¿No? O sea La espacialidad del amor Es el desarrollo concreto El acto de amar Pero la temporalidad del amor Es La posibilidad de enamorarte ¿No? Claro La disposición para amar A la vez con alguien Eso O sea Eso también es químico Sí Pero por otro lado Está buenísimo lo que decís Porque Podría suponer Que en determinadas situaciones De la humanidad Que estuvo para la mierda La gente no se enamoraba Y eso no sucede O sea Lo que se ve Por ejemplo Tampoco depende de la reciprocidad O sea Uno puede estar Muy Como emitiendo amor Sin que la otra persona Lo esté sintiendo Claro Ahí faltaría espacialidad Claro Pero es tan fuerte La necesidad del amor Para vincularnos Que pese No sé En la pandemia En guerras En epidemias O sea Cosas terribles que vivió La gente se enamora igual O más ¿No? Como que a la vez Necesitás ese refugio Tal cual Nati Lo que se observó En el primer momento De la cuarentena O sea Cuando me dieron En todo el mundo Cuarentena full Es que las parejas Funcionaban muchísimo mejor O sea Es como decís Bueno Me aferro Me aferro Muchas parejas Se aceleraron fuerte Muchísimas Yo conozco Se aceleraron Y se fueron a vivir juntos Porque dijeron Dos semanas Claro Bueno vamos Parejas que salían Hace un mes Eligieron convivir Y anduvieron increíble Sí Cosa que para mí Fue muy llamativo Hay un experimento Hay un experimento Muy loco Que se hizo En condiciones de mierda O sea Perdonen que lo tome Porque la ciencia Siempre Te perdonamos O sea La ciencia pifia Porque la hacen humanos Y los humanos Tenemos sesgos Y tenemos errores Y hay momentos En los cuales La gente pensaba Cosas de mierda Y hacía experimentos De mierda Entonces se hizo un experimento Sobre un puente colgante El puente colgante Imagínense Córdoba Un puente colgante De esos que se mueven En el medio Del puente colgante Esto lo hicieron en el 79 Pusieron una mujer Muy atractiva Muy pero muy Muy linda Dando folletos Turísticos En el medio Del puente colgante Entonces la mina estaba ahí Se movía Y le mandaron Creo que 35 varones Solteros Entre 18 y 25 años Que vayan a buscar información Que estaban ahí En esa situación Lo que querían hacer Era pescar Que un foco de atracción Con la mujer La chica tenía una orden Que cuando le daba La información Andaba a visitar tal cosa Cuando le daba la información Le decía Bueno Si te quedaste con alguna duda Este es mi número Entonces lo que chequeaban ellos Era la cantidad de varones Que se contactaban Con esa persona Lo hicieron en dos Terrible el experimento Lo hicieron en dos contextos Con un puente movedizo Muy incómodo Y con un puente quieto Y lo que descubrieron Muy loco ¿Qué era lo que querían investigar? Querían investigar En una zona de no confort Exacto Que en una situación estresante De no confort Hay algo que te moviliza Se contactaron muchísimas más personas En las situaciones de incomodidad En el puente movedizo Que en el quieto En el puente movedizo Entonces eso justifica Que muchas personas En situaciones de mierda Buscan esas relaciones ¿Cómo decís ¿Por qué me voy a encontrar Con esta persona del laburo Que es un quilombo? Bueno ¿Por qué? Es tu puente Colgante Me flashean algunos experimentos Yo una vez leí uno Que no tiene nada que ver Pero que siempre me pareció Una locura Que a alguien se le ocurra hacer Que es que pusieron Dividieron dos grupos De chicos Nenes De como 4 o 5 años Con caramelos Bajo la orden de que no los podían comer Y a un grupo le pusieron espejo Y a otro no ¿Cómo espejo? Un espejo Para que se vean Para que se vean ¿Y? Los del espejo no comían Porque se veían Porque se veían mentiendo Que locura Ese tipo de cosas Que es como ¿A quién se le ocurre? Pero que bien que se le ocurrió Porque la vio Me parece una locura Mirá que loco Yo quiero preguntar esto ¿Por qué si tanto nos gusta enamorarnos Y todo eso? ¿Por qué muchas veces da miedo El amor? Porque el amor En algún punto es un riesgo Es una situación de estrés El amor es un puente colgante Es un puente colgante O sea que te puede fascinar Pero te puede dar muchísimo cagazo Pero te paraliza también muchas veces El estrés Cuando es hiper recontra agudo Sí Te paraliza Y no te genera No te dan ganas de hacer nada Pero Bueno Uno tiene que aprender De situaciones Ya lo hablamos La clase anterior Uno tiene que aprender De situaciones estresantes Para saber que Bueno Vas a vivir un montón de cosas Por eso las primeras relaciones Son muy intensas Sí Cuando sos adolescente Quizás fue el mejor amor O el amor más arpado O el amor más profundo Que terminó casi siempre mal Pero necesitaste terminar mal Para poder entender Esa situación Fabri El tema de ¿De quién me voy a enamorar? ¿Hay algo químico Entre nosotros Que está emparejado Y él tiene esto Y yo tengo esto Entonces por eso Nos macheamos? Hay una cosa que A mí me perturba bastante Que tiene que ver con Cómo vos te medís Lo que se llama Metacognición O sea Cómo vos te ves Para que el resto Te vea O sea Vos buscás Un rango de personas Que vos suponés Que son las personas Que te pueden Dar bola ¿Sí? O sea Que tiene que ver Conscientemente A mí me va a traer Alguien Claro La famosa vara A mí me va a traer Alguien que yo creo Que le puedo traer yo Claro O sea Vos no vas a aspirar O sea Energéticamente Decir Che no voy a gastar Energía en este chabón ¿Qué? O en esta mujer ¿Qué? Porque no tengo chances Entonces La búsqueda Y los gustos Tienen que ver Con esa forma En la cual Con tu propia concepción De vos mismo Es terrible Eso es una locura Eso es una locura Pero sucede Sin embargo Cuando uno está Enamorado También pareciera Que trastoca Su propia percepción En el sentido de No solamente Idealizas a la persona Que amás Sino que te idealizas Un poco a vos también Hay mucha data De que uno enamorado Se percibe En mejores luces Se cree mejor persona Se siente más lindo Porque te ves a través De los ojos del otro También Que te está mirando así Sí Y además Hay una sobrevaloración De determinadas actitudes Que antes El resto no veía Y esta persona las ve Y te dice Che Qué bueno que sos Y lo más interesante Es que en esos momentos Esos seis meses Tienen que ver con esa Liberación de dopamina Vos podés medir En qué momento se termina Y en ese momento Que se termina Se genera una liberación De otra hormona Que lo que hace Es que vos veas A la misma persona Pero con otros ojos O sea No es la persona Que te hace Pensar Todo el tiempo Pero sí Necesitas ese cambio Para que esa relación Pase a largo plazo Para que esa relación No sea tan intensa Porque te genera Mucho gasto de energía Me ve agotador También estar full enamorado En la primera etapa Todo el tiempo Uno se pierde un poco De uno mismo también Está bueno volver a Ok Está re bien lo que me pasa con vos Pero tampoco es que sos Un fuego artificial todos los días Porque no se puede vivir así No puede vivir Y las relaciones más duraderas Tienen que ver con ese pasaje ¿Cómo se llama eso otro Que se libera luego? Se libera oxitocina O sea Es una hormona que tiene que ver Con la afiliación Con ese vínculo Quizás personas que tienen lazos De muchísimos años Describen al amor De distinta manera Yo soy muy dopaminera No tanto la oxitocina Me explico Me embola la oxitocina Me embola un montón Sí La oxitocina se pone todo otro Yo me puedo quedar dos años En la dopamina mal Me quedo Podés estar intensa Todo el tiempo Sí Y con la misma persona no No, al revés La oxitocina no es de inseguro Y a mí me da como esa cosa de Bueno, ahora tengo un compañero Somos compañero Me mato Somos dos Y ya no soy uno Y no soy un individuo Me deprime muchísimo El compañero oxitocinoso Me embola la onda Somos dos No son dos Son uno No, son dos Uno, los dos se van a morir Y el otro va a quedar acá Solo ¿La oxitocina dónde va a ir? ¿Al chacarita? No Vas a estar ahí sentado en la tumba Mirando la oxitocina a la tierra Vas a ir a la Loel A dejar tu oxitocina Le mando un saludo a todo el judaísmo Una cosa terrible Que tiene que ver con lo que dijiste Y es muy terrible Y muy flashero Es que hay muchos recuerdos Tu cerebro Nuestro cerebro es recontra vago Y es muy piola En buscar gente En buscar cabezas Donde vos ponés información Donde vos no la guardás O sea, eso es re loco ¿Cómo? Se descubrió en el 2000 En los 90 Se llama memoria transactiva Es como vos te das cuenta Que a vos te cuesta mucho Guardar información Y le decís Che, si yo estoy todo el tiempo Laburando con ellos tres Y vos sos buena Guardando esta información Yo te tiro este dato Y vos lo guardás Y cuando yo lo necesito En vez de recordarlo Te lo pido a vos Yo rehago eso Con cosas que a mí me resultan Engorrosas, medio burocráticas Mucho mamá Lo guardo a mi papá O mi hermana Eso Y yo digo ¿Cómo no me acordé de esto? Yo no entiendo Por qué no me lo acordé Porque yo me quedé tranquila Que lo sabían ellos Exacto Esa memoria transactiva La haces casi siempre Con familiares Gente que está en el laburo De confianza Y con parejas Siempre tu pareja Tiene información tuya Tengo un ejemplo buenísimo Dale Muy inconsciente A ver Y me vas a dar el ok Ok Arre que no sé Cuando estás caminando Por la calle con alguien Y esa persona Te das cuenta Que está como llevando El recorrido Que no pensás Por dónde agarró Porque el otro Dónde dejó el auto Porque después Lo vas a seguir al otro ¿Te gustó mi ejemplo? Perfecto Soltás Y tu cerebro No guarda energía No gasta Y le atienden a la otra persona Con un backup Es como el celular O sea ¿Para qué voy a guardar Información si lo tengo ahí? Pero es loco Porque si soy yo La que estacioné Y estoy sola Siento que no gasto nada En Ah doblamos a la derecha Pero estoy con alguien Y manejó esa persona Cosa que yo ya siento Que es más su responsabilidad Yo me apago Me apago y sigo Bueno Traslada ese ejemplo Que en vez de ser el auto Es un recuerdo de tu vida Un recuerdo zarpado ¿Qué pasaría Si vos te peleás con esa persona Y esa persona desaparece? Se lleva el recuerdo Lo que se descubrió Es que el mayor bajón De la pérdida O sea La viudez Separada Lo que sea Es que la persona Se va Físicamente Es un bajón Pero se lleva parte Se lleva parte de tus recuerdos Se lleva parte de tu cabeza De tu identidad Ay que feo Y eso pasa en todas las parejas Y eso es re flashero Porque es bastante moderno Darse cuenta de eso Y no lo podemos evitar Y es tremendo Porque nadie puede pensar En separar La identidad De la memoria ¿De cuál? Lo hablamos alguna vez juntos Que hay un autor Que tiene el concepto De memoria colectiva Que es que nos vamos a buscar A nosotros En los demás Y a veces ni sabemos Si los demás Nos están diciendo la verdad o no Pero entonces Y él plantea esta cosa De la identidad Es algo flexible Porque al final Yo pienso Yo me acuerdo de algo Nati me dice No, no, no fue así Me dice otra cosa Y no sabemos si es verdad O no es verdad Pero tal vez yo suplanto Ese recuerdo por el de Nati Y a partir de ahí Mi identidad se transforma Con la información Que apareció de ella Hermoso Entonces es lo mismo Cuando desaparece Ese mundo común Que además en las parejas Sobre todo Porque en los amigos En los amigos también está Pero no es tan común Duelar un amigo O por lo menos No tiene una narración Tan ordenada Como la pareja Pero en la pareja Cuando desaparece Ese mundo común Que incluye lenguaje Que incluye gestos Que incluye cotidianidad Sí, hay una parte tuya Que no va a ir a ningún lado Que en el fondo sostiene la pareja Se le fue el amor alguna vez Que vos como que se van El amor se fue Ella no duerme Es terrible Es como si el cerebro Dejara de funcionar O si el corazón Estuviera mal funcionando De alguna manera Porque uno relaciona Los sentimientos con el corazón ¿Cómo estás enamorado? Y al día siguiente No estás más enamorado Sí Yo siempre lo asocié Con el ejemplo de la remera Es horrible Es muy feo, borrudo Es como que decís Pará, pero si ayer yo la amaba Y hoy ya no ¿Paraés de un día para el otro? A mí me pasó una vez Me pasó un día para el otro Se te apagó así Como fuiste al tablero Por un día, borrudo Así, te lo juro Como si alguien hubiese hecho Toc, listo Desconectamos este amor ¿No te pasó alguna vez De ponerte una remera Que durante mucho tiempo Fue tu remera favorita Que te encantaba Como te quedaba Y un día te la pones Y decís Ay, no está tan bien Sí, exacto Y para mí Esa es la definición De lo que pasa con la pareja Ay, es muy duro, boludo Porque la otra persona Sigue en la misma Y vos Todo lo que ayer Te daba ternura Y amor y todo Hoy hasta te yunquea un poco Te parece medio pene Ah, está claro Es medio pesadito Y lo que era tierno Es medio pene Igual que pasa Porque eso siempre te va a pasar Cuando sos vos El que te está bajando Que se está bajando Digo, cuando alguien te deja No hay interruptor Es más difícil Bueno, a mí me pasó Una sola vez Y realmente no es Que fue algo consciente Fue algo que parecía Solamente desde la emisión De amor del cerebro Que me parecía realmente Que se fundió un fusible Te oxitonizaste, amigo No hay más Una locura Se bajó todo Una locura Y es muy rara la sensación No, no, para mí no es Te oxitonizaste Yo esperé Y todo, esperás Decís, bueno, pará Bueno, esperé una semana No voy a tampoco responder en un día Esperó dos semanas Esperás, esperás Esperó tres semanas Realmente no me la aguanto más ¿Cuánto esperaste? Y, tres semanas Un mes, poné Ahí dijiste Me tengo que tomar un tiempo Todo el mundo ya sabe Que el tiempo no Nadie volvió hace un tiempo ¿Alguien tiene que haber vuelto? ¿Qué frase de...? No, no Se vuelve mal Hay gente que se toma un tiempo Coge y se siente vacía Y vuelve Sí, pero nunca volvés No quieres sentirte vacío Es un buen motivo Para volver con un ex Sí, pero para mí La pareja nunca vuelve A lo anterior al corte No, hasta por algo Llegaron esa instancia Uno vuelve con cierta esperanza El otro volvió Con ganas de... Pará, Fabric Me gustó la etapa Primero hablamos de dopamina En el momento de enamoramiento Después hablamos de oxitocina En una relación más consolidada No de tanta dependencia Ni tanto foito artificial ¿Qué le pasa al cuerpo Cuando me dejan ponerle? Tipo el corazón roto Bueno, es bastante terrible Porque lo que se ve Se puede ver también en imágenes No en la conducta ¿Sí? No en machear, mirarse Pensar lo mismo Sino se ve en las cabezas Hicieron un experimento muy zarpado ¿Vieron los resonadores Esos que vos te metés Para... Se pueden medir al cerebro Online Lo que está pasando Y pusieron dos personas Una pareja Donde Pueden sincronizar O sea Pueden tocarse Y darse un beso Y lo que se ve Cuando se tocan Es que hay una sincronización Del cerebro ¿Viste esa cosa? Estamos pensando lo mismo Estás cantando una canción Bueno, esa cosa se ve a nivel cerebral Vos ves un espejo entre los cerebros De dos personas Como dos dibujos similares de conexiones Entre un cerebro y el otro Los mismos inputs Te generan las mismas reacciones Y eso también se ve Cuando el cerebro de una persona Genera cierta actividad Y el de otra persona No O sea Lo que vos Lo que podés explicar Cuando no es recíproco Cuando no es recíproco Es que ese espejo Se rompe Se rompe Claro Claro Exactamente Hay un momento En el cual Como en el acto amoroso Hay una cosa De que Solamente está sucediendo eso ¿Viste? Como cuando te estás solamente Mirando con una persona O algo Cuando no desaparece No hay palabras Ni pensamientos Ni nada Que solamente están Como sintiendo amor Sí Y de hecho Se ve A mí me gusta ver No sé Los barrios Donde son barrios Y hay parejas de pendejos Que están chapando Como si estuviesen Solos En el universo Y eso me parece Es la definición El retierno Más loca de amor Boludo Porque estás ahí Y tu universo Es ese metro cuadrado Entonces Esa sincronización Se muestra muy profunda Y cuando eso se desincroniza Se nota Y cuando se nota La pasás Uno de los dos La pasa recontra mal Primero porque va a buscar Esos recuerdos que no están Segundo porque Esa caída de la dopamina Genera la depresión O sea Vos estás acostumbrado En contraste Entonces cualquier Esa búsqueda de recuerdos Te lleva a lugares De mierda El tiempo Esto es muy psicoanalítico El tiempo en el cual Sucede ese duelo Tiene que ver con No sé Meses Y estás recontra estudiado Y mucha gente Que fue al psicólogo O la psicóloga O a cualquier tipo de terapia Le dijo Che, ¿qué onda? Hay que esperar Y tiene que ver Con una competencia De recuerdos Y eso No estudiamos en el laboratorio ¿Cómo? Es muy Viste cuando te dicen No, me pelié Y no tengo ganas de hacer nada Y viene un amigo Y te dice No, anda al gimnasio Anotate en teatro Hacé tal cosa Ese es el consejo Más científico Que existe en el mundo Porque tu cerebro Mientras olvida Imagínate que tu cerebro Tiene un montón de conexiones Que es Pienso, pienso, pienso En esa persona Esas son conexiones neuronales Mientras vos No generes Otras conexiones neuronales Nuevas Esa la vas a estar Recontra En medio de un clavo Saca otro clavo No necesariamente con personas Sino con actividades Que te generen bienestar Es increíble Porque lo hablamos Una vez acá Que yo les dije Que Descartes tenía El concepto Pasión contra pasión En 1500 El chabón dice La única manera De resolver pasiones dolorosas Es ponerles una pasión Que las tape Es eso Tal cual Es como que vos Tenés que acordarte Que había otras cosas Que también te hacían feliz No solamente esa persona Y para acordarte Tenés que forzarte al principio E ir a hacerlo Para que el cerebro recuerde Y no solo eso Es reasociar un acto Con una pasión Claro, te dé feliz Y otra cosa Exacto O que lo mismo Que te está haciendo triste Interponer Tratar de acercarle Una pasión Que termine por disolver La tristeza Pero no es más fácil Ir por la misma pasión O sea, si vos estuviste enamorado Y tenés el corazón roto Lo mejor es volver a enamorarte Pero eso no podés disponer Claro Y si podés disponer De ir a hacer un deporte Que te gustaba Juntarte con tus amigos El punto es que no podás Dejar de jugar al fútbol Volver a ver Casi Ángeles Las cuatro temporadas Son un montón de capítulos Es un montón de capítulos Que viste de Casi Ángeles Sí, lo vi dos veces aparte Floricienta creo que lo vi tres Muchísimos capítulos ¿Cómo se logra Desarticular Una rutina de pensamiento? Te doy un ejemplo Digo, una época Que yo estaba triste Por X motivo Cada mañana me despertaba Y se me venía Ese pensamiento a la cabeza Y llega un punto que ya era rutina Mi mente se levantaba El primer microsegundo No pensás en nada Y era como Hola, mi casa, mi cuarto Pensamiento que viene ¿Cómo se logra romper con eso? Bien, primero hay que saber Que ese pensamiento Casi siempre uno lo busca Lo va a buscar O sea, lo va a buscar Es la canción que te hace O sea, no es que de casualidad Pusiste Spotify Y apareció la canción Que vos te haces Yo digo Vas y la buscás Tal pensamiento Diciéndote soy yo Claro, reconoceme Soy yo Agarrame Y muchas veces Las personas cuando no lo pueden hacer Hay un tipo de terapia ¿Sí? Que se llama terapia cognitivo Conductual Un tipo de psicología Hiper, recontra Puntual De pocas sesiones O sea, no tiene que ver Con el psicoanálisis Donde vos vas a revolver Y a buscar cosas del pasado Son acciones Para que vos Claro ¿No? Hacen así cosas físicas Tiene que ver con Determinados momentos Cuando vas a ese recuerdo Lo que te dice el terapeuta Es, bueno Hace tal cosa Y son ejercicios puntuales Que van a cambiar tu conducta Entonces Existen formas para salir Sí Existen formas cortas Para salir terapias Que capaz que duran un mes Sí Y existen ciertas órdenes Conductuales Para que vos puedas ejecutar Cuando te pasa esa situación Si vos te quedás En ese pensamiento rumiante De che, no está Hay que salir de ahí No está, no está Cagaste A mí me acuerdo Lo que me decía mi psicóloga Es que uno Cuando tiene esos pensamientos rumiantes Como que se te vienen los mismos ¿Viste? Medio como pensamientos malahondas Que no le encontrás salida Que uno lo que intenta hacer Es buscarle lógica Entonces Te planteas el problema Y tu mente trata de resolverlo Esos pensamientos nunca No alcanzan con la lógica Hay que dejar de querer responderlos Y simplemente correrlos Correrlos, correrlos Y un día Se va a hacer costumbre correrlos A mí un psicólogo Que era conductual Porque yo soy muy hijo Del conductualismo La mía es así Hicimos O sea, frente a la rumiación Me dijo Lo que yo te propongo es La rumiación tiene un problema Que está todo el día Y te hace sentir Que estás todo el tiempo Atendiendo los problemas Sin atender ninguno Y solo causando daño Entonces La forma de resolverlo Que me sugirió Es Un momento del día Agarrar O sea, decir Ya voy a tener Un momento del día Sentarte Enfrentar la rumiación Y lo que él decía es En general son pensamientos Con poco sostén racional Y la pregunta que lo hace Para desarmarlo Son anticipatorias En general Él es lo que me decía Es cuál es el peor escenario Y cuántas posibilidades Hay de que suceda Cuando vos le haces Esas dos preguntas Al pensamiento de rumiación En general se desarma Porque el peor escenario Lo planteás Y es altísimamente improbable El peor escenario Y en ese momento Te das cuenta De la rumiación No era tan danina Porque a partir de ahí Desarmás como todos Los otros escenarios Sí, eso sirve Y las personas Que están en esa situación Vayan a ese tipo de terapia Es la terapia Para eso ¿Sí? Hay muchas veces Estamos muy acostumbrados Somos un país Muy psicoanalizado Que vamos por default Al psicoanálisis Y muchos psicoanalistas No te dicen Che, esto no te conviene Andá por este lado Bueno, si estás en esa Sí, conductivista Es recontra por ahí Amiguitos Tengo un planazo Para arrancar este 2024 Me voy a Punta del Este Con mis amigas Con mis amigos Y saben que es lo mejor todavía Que el DJ número uno Del mundo Va a estar tocando Ahí en Punta del Este Para empezar el 2024 En la playa El 2 de enero Paradas 6 Y Playa Brava Yo ya tengo mis entradas Las compré en Accesoshop.com.uy Ya saben 2 de enero Ahí en Paradas 6 Además Hay que decirlo Sobrevalorada Es la fiesta de fin de año Y esto me da pie Y esto me da pie Ahora que pienso Algo que no le dije a Rata Pero que lo podemos empezar A impulsar desde aquí ¿Puedo mandar un mensajito? ¿Eh? Ahora le puedo mandar un mensajito Pero ¿Qué es esto? Yo estaba pensando ¿Viste que Las fiestas de fin de año En general fracasan? Medio que decepcionan Y porque es algo distinto ¿Viste? O sea es un boliche Que va siempre Hace una fiesta En otro lado Tipo es un riesgo ¿Te acordás que en una época Había unas fiestas En Rabiniani Y acá En la esquina Había unas fiestas En la calle Sí Que se escopaba La calle fuerte Y era bueno eso Era muy bueno ¿Hace cuántos fue? Hace un tiempo Unos años ¿Qué fiesta hablan en la calle En Palermo? En la calle ¿Y acá sobre Rabiniani Y Cabrera? En la calle ¿Pero organizaba alguien? El único momento del año Me parece que sucedía El único momento Y yo creo que hay que Retomar esas fiestas Ahora lo vamos a hacer Porque está sonando El teléfono Un poco raro Que pase eso ¿Hola? Primi Ah, Isma Claro Porque le cae bien Fabri Isma, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pensé que me iban A llamar ustedes No, bueno Le contamos a la gente Ismael es mi primo Es científico holístico Y ya el otro día Que estuvo Fabri Sí, sí, sí Me conocí Lo quise llamar yo Hola, colega ¿Cómo estás, colega? ¿Qué colega? No, me parece que Colegas no somos, ¿no? No Bueno, los dos somos Científicos, scientists De distintas miradas De distintos círculos Namasté Yo me quedé Isma, me quedé pensando En algunos temas Que, digo De colega a colega No más temas, birra ¿Qué temas? Algunos temas En los cuales Capaz que tenemos Miradas distintas Entonces yo te voy a preguntar Si estás de acuerdo Con determinadas afirmaciones ¿Te copa? Sí, obvio Se quería decir Que la vez pasada Vos me cargaste Muy mal mi cuarzo Y tuve hemorroides Por eso ¿Cómo? Somatizaste Claro Porque yo tenía Un cuarzo limpiador En el recto Y vos me lo cargaste mal Y eso me dio hemorroides ¿No podés pensar Que el cuarzo en el recto Podría desencadenar La hemorroide por sí ¿No? La vibración No, no, no Ok No te pongas nervioso Isma No, pero tenés razón Porque si él viene haciendo Lo del cuarzo en el recto ¿Por qué me pongo nervioso? Se pone nervioso Cuando habla Se pone nervioso Cuando habla Isma Y empieza a maltratar gente Ya lo hizo la semana pasada Lo está haciendo ahora Tenemos un invitado Me parece que está bien cuidarlo Es un colega Un colega mío ¿Cómo estás, Fado? Todo bien Te hago una pregunta Sí Agua del mar salada Para tomar ¿Sí o no? Sí ¿Cómo sí? Limpia todo lo que es el intestino Limpia el aura Limpia el corazón Bueno El corazón etéreo No el corazón Un bombiador de sangre Sino lo que entendemos Como el centro De nuestros sentimientos Se limpian a pura sal Recomendamos mucho Tomar un litro de agua salada Por día Isma, Isma ¿Te acordás cuando me hiciste Fondear un bidón De cinco litros de agua salada? Estuvo bárbaro Sí ¿Te acordás? Te lavó todo Sí, me dice relleno Se quedaron todos los labios quebrados ¿Te acordás? Que quedamos los dos alucinando Sí Pero como que Se me quebraron todos los labios Y después se reconstruye Desde un lado sano ¿Entendés? Como el reinicio Desde otro lugar, claro Estuvo bárbaro Diarrea full, ¿no? Nati, estás en un momento De círculo muy raro, boluda Entre el novio Tu primo Yo siento que tal vez Es momento de que repensemos Con vínculos raros Sí Estuvo re bueno lo del agua salada A mí me hizo bien Bueno, recién estaba pensando Primi Estaban hablando del amor ¿No es cierto? Sí ¿Vas a hablar? Estaban hablando del amor Con el colega Y les quería decir Por ejemplo Si vos En una bolsita De tela Metés un poco de canela Y un papelito Que diga el nombre De esa persona O tu propio nombre En realidad Tu propio nombre Y esa bolsita La metes adentro De su almohada Y también un poco De pelo de conejo Y si tenés un poco De pesuña de cabra Todo eso en la bolsita Va Perdón Y un diente de ajo Adentro de la almohada Así que esa persona Te ame para siempre Y Primi Perdón ¿Cuál es la reacción química Que libera eso? Al acostarse Buena pregunta Al hueso Es la reacción química Del amor Claro ¿En qué se basa eso? ¿Cómo sería? Amorosa La vibración amorosa Si esa persona No convive con vos No tenés acceso a la almohada ¿Cómo haces? No es difícil Tenés que entrar a la casa O si no Le regalás una almohada Le regalás Y la mandás por delivery Y tiene adentro eso Pero ¿y no te parece Que si la persona Se llega a La atadura Si Yo te hago una consulta ¿No te parece raro Si llega a darse cuenta Que hay algo Adentro de la almohada? ¿Qué mierda Te parece raro? Me parece raro Abrir una vacuna ¿Qué parte del orto Te parece raro? Pará Habla bien Habla bien Habla bien No te pongas nervioso No te pongas nervioso Porque lo que decís Es una terrible pelotudez Yo te estoy tratando De escuchar igualmente Tranqui Primi Tranqui Tranqui Acordate del cuarzo Sí Ya sé Perdón El cuarzo Se puso todo Se pone todo marrón Se me pone negro el cuarzo Sí Me imagino que sí Escuchame Lo que veníamos hablando De la dopamina ¿Tenés alguna manera Así más práctica Para Yo tomé mucha dopamina Claro ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo? Claro ¿Cómo? Claro que primero Cuando haces un temazcal Cuando haces un círculo de energía O algo Vos podés chupar la dopamina A toda la gente Ah mirá ¿Cómo la chupaste? Contanos Y sintetizarla Como hace Sevi Claro Y Tuki Atroden ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso Que chupaste la dopamina Y la sintetizaste? Bueno Hacemos un temazcal Con unos pedazos de sandía Y una meditación colectiva Se cobra mucha plata Porque Hay que entender Que el compromiso económico Lo transformamos En energía Nosotros disfrutamos Mucha energía En los billetes Por eso nosotros Por temazcal Son seis mil dólares Por cabeza Porque Si no No lográs El nivel de conexión dopamínica Que necesitas El colega Lo debe saber bien esto No, no, no Mi colega Estás robando Tapping Tapping sí Tapping no ¿En qué momento Hacés tapping? Eso de que Se tocan así Distintas partes del cuerpo Para conectar Con otra parte De Claro Y te hace Te hace liberar Fuentes de energía Totales Que vos Si vos Aspirás así Las absorbés ¿Cómo Primo ¿Cómo funciona El tema del tapping? O sea ¿Por qué Algo táctil Me termina generando Bueno Tenemos mañana Justo Al colega Lo quiero invitar Si tiene Este sale 3500 dólares Y es una sesión De tapping A la tarde En el Delta Que vamos Bueno Viene Ivana Jadal Y viene tanta gente más A hacer mucha celebrity A hacer tapping No te sentís Y me encanta A comer sandía Yo voy sí o sí Sí o sí voy Hay que estar vestido de blanco ¿No? Siempre de blanco Y es de digestión inversa ¿Cómo es eso? Se come por el recto Para mayor absorción De nutrientes Algo menos sano ¿No tenés? O sea Como un licuado Pero de nema O sea Exactamente Rodillita al pecho Acostado en el piso Qué lindo Mirando el sol Y la energía solar Ahí dejas Bueno Sabemos todo Lo que es Insolar el ano Lo que es lo que Eso sí que sirve ¿No? Como uno absorbe La vitamina B4 Cada uno Cuando se acuesta Bajo del sol Pero no entiendo Asolar el ano ¿Te meten comida por el culo? Es lo que estás diciendo Sí, pero vegetariano y vegano Sí, es vegetariano y vegano Hay, o sea, nada más Un poco de pollo Pero Todo por vía rectal Pero es vegetariano y vegano Y hay pollo El pollo usa fruta Y bueno Nosotros lo que creemos Es que Como que la humanidad Está equivocada Como ¿Por qué comemos por la boca? ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Porque así funciona El sistema Todos los animales Porque así funciona El sistema ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Nadie lo dijo ¿Quién lo dijo? Yo nunca vi que nadie Se meta algo por el culo Y lo pueda digerir ¿Quién lo dijo? ¿Leonardo Da Vinci? Sí ¿Da Vinci? Sí Es que no va a llegar En el estómago ¿Y por qué todo tiene que llegar Al estómago? ¿Quién lo dice? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué nos pusieron como ejemplo? El resto de los animales Años de evolución ¿Quién lo dijo? Darwin ¿Cómo era el apellido de Darwin? Porque tiene nombre Meocampista de Colombia No, no El apellido de Darwin ¿Darwin qué? Se llama Darwin Ferreira Darwin Fernández No era uruguayo ¿No era uruguayo? A vos En algún momento Cuando te vas a dormir ¿No te sentís como Un poco de vergüenza De estar robando Con todas estas evidencias Falopísimas Ay Fabri Le pido mi disculpa Si no te sentís mal Con vos De robarle a la gente Para mentirle Ladrón ¿Por qué no se van a la concha? No, pará Isma, pará No, no ¿Por qué no venís a la radio? Estamos acá en la esquina Vení, vení vos Trae el cuarzo Estoy acá del tema acá El pelotudo Trae el cuarzo Trae el cuarzo Trae el cuarzo Trae el cuarzo Vas a ver como te metemos comida Por el culo No, Ismita Boludo Ismita Abraza el cuarzo Ismita Después hablamos Tranqui Ladrón de mierda Vení, vení Vení que te vamos a hacer La digestión inversa Nosotros te vamos a ayudar Todo el fisting Boludo Arado Te quiero primo Tranqui Y acuérdense que mañana Está el curso Después voy a subir el flyer Tenemos que terminar De llamar gente que te rodea Yo no la llamé Me llaman Estoy cansado Boluda Pero está bueno el aporte De las dos columnas Con distintas visiones científicas De lo mismo A mí me parece Algo enriquecedor Así como trajimos Tiene que ver dos miradas siempre Como trajimos todas las voces políticas ¿Sabes que lo que me jodé? Que vos sos una persona Piola Inteligente Profesionales e intelectuales Y sin embargo Te rodeas de hijos de puta Me parece Me parece que está bueno Poder estar con gente distinta a uno No siempre todo lo mismo Dos tipos de científicos Para mí tenés que decir Opino que no Y yo con eso Y se cierra ahí Sin tanta explicación Y tanto nada Opino que no Es un Es muy frustrante escucharlo Es muy muy frustrante De verdad A mí me copa A mi primo Yo voy a ir Está bueno Después te paso Te paso a Carola Richie Sí Que es otra onda Y te No las relaciones al primo Por eso Tiene como unos ataques de ira Como que no Se le va Se le va Se le suelta la cadenita de la bici Y por algo entró ahí En ese mundo Yo lo que decía Es que Vieron que en fin de año Se hacían las fiestas en la calle ¿Vos te acordás de las fiestas de la calle Que se hacían acá? ¿Vos alguna vez fuiste a Rabiniani? Para mí la soñaste No No, 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 no Existían Yo vivía en este barrio ¿No qué lo organizaba? ¿El gobierno de la ciudad? No Arrancaba a la gente en un bar Los bares de esa zona Ah, y volvías Eso hacían Directorio Caballito También Claro Eso me acuerdo yo Entonces yo lo que digo Es que las fiestas Que en fin de año Yo lo que digo Es que las fiestas de fin de año Siempre decepcionan Porque uno pone mucha expectativa Yo fui Fui a una En Plaza Armenia Claro Fui en muletas Tenía rota una pierna Y como siempre decepcionan Y se arranca tarde Y uno va con expectativa Y en general fracasa Lo que yo propongo Es que volvamos a hacer Aprovechando esto Que tenemos Este super medio Este El medio número uno Del streaming de la República Argentina Quizá de Latinoamérica Acá en esta esquina A esta altura Tal vez en esta esquina Inclusive si quieren Si no recuperamos la histórica Que yo recuerdo Que es Rabiniani Caballito Me da igual Yo recuerdo que en el caso de directorio Era toda una calle Cortaban directorio Todos los bares Montamos un escenario Y la gente estaba en la calle Y la gente está en la calle Y hacemos la fiesta En la calle de nuevo En fin de año ¿Sabes por qué me gusta eso? Porque es como que Si no te está tan bueno Bueno, seguís caminando Y seguís Y te vas cruzando con gente Hay que robarle la idea A los brasileros De pasar las fiestas En un lugar común Pero no vivimos nosotros No, pero la calle La calle es nuestra playa La costanera le da la espalda A la ciudad Que las gestiones El festejo del mundial Yo fui en semifinales Fui por acá por Palermo Y la pasé muy bien Mejor que en el abelijo Y sí Porque era un poco más ordenado Tiraban espuma Había una gente Con mangueras En los balcones Regando a la gente Hacía mucho calor Fue hermoso Fue muy bello De verdad Todos los bares abiertos Cuando la calle está puesta Es lo más lindo que hay Es lo más lindo que hay Le falta el rendimiento Básico Que es la felicidad En esos momentos Teníamos Feliz Éramos felices Es verdad En verano Todos buscamos Refrescarnos Y es por eso Que Clyde Lanzó su nuevo Sabor Limonada Maracuyá Una combinación Posta Riquísima Para que disfrutes Como más Más te guste Próbalo Y tomate Un momento tropical Donde quieras Donde sea Que estés Con Clyde Así que Muchas gracias Es verdad que Tomar las decisiones De qué hacer En navidad Post familia Y en año nuevo Post familia Es difícil Es difícil Porque siempre una apuesta Porque siempre es una fiesta A la que nunca fuiste O una fiesta Que a veces La cambiaron de lugar No sabes Quienes van a ir Es un misterio Yo hace muchos años nuevos Que voy a fiestas Que me decepcionan Navidad sabemos Que tenemos que ir A lo de Dul ¿Por qué? Porque Dul hace una gran fiesta Yo no voy a estar acá Por su cumpleaños No estoy en este país ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a pasar navidad Boluda? En otro país ¿Pero con tu familia O sola? Con mis hermanas ¿Con nieve? Ah bueno bien No Con playa Voy a México A México me voy Ah que lindo Yo nunca fui a México Divino Divino las playas Le caemos Le caemos a Nati Para caerle Hicen una paja Encima Le caemos a Nati A los hermanas Re paja No sabemos ni por qué Para caer arrastrando La valija en la playa Una persona Que no entendió Nada Y ves así Al grito de Eh Pero bueno Más todavía No sé qué plan voy a hacer Porque estar en un lugar ajena Pero bueno divertidísimo Como que todo te da lo mismo ahí Obvio Pero es verdad Que la fiesta Me pasa eso a mí Y eso también Súper tarde Me acuerdo que la Navidad pasada Fuimos con mis amigos A una fiesta en Pilar Sí Y encima se armó tránsito Para entrar Y tipo entramos a la fiesta A las tres y media de la mañana Cuatro Siempre va tarde Y al toque Cuando yo estaba diciendo Puede que quizás Tal vez en una de esas Esta sea una gran noche Estaba por terminar la oración Y antes de decir la E El hijo de puta del sol Diciendo Hola Esto se está acabando Me parece que no Claro Yo recién llegué Pero bueno Viste que se estiran mucho también O sea uno termina a media de la mañana Arranca tarde Arranca muy tarde No vas a terminar remanijos Te querés ir de after Bueno Y no Bueno Una vuelta Bueno Hay que tal vez Volver a casa Abrazar a Olivia Mañana No es recomendable Así de adelante No es recomendable De adelante Este era el momento Para tener la reflexión Y la introspección personal Poder cuidarse a uno Hay que cuidarse Y tener mecanismo de defensa Para que uno Acá es cuando lo tengo que cortar yo Porque esa está ahí Perfecto Ya están a la venta Las entradas para Olga Y las bandas eternas Desde ayer Así que ya las pueden comprar Si todavía no sacaron su entrada Para el 11 de diciembre Pueden entrar a la página De Movistar Arena Y comprarla Están armando un show tremendo Así que No se lo pierdan Vamos lentamente Llegando al final del programa Fue un lindo programa Fue un lindo programa Fabri Nos encanta que vengas La verdad Yo también Muy feliz Si te vierte Si, si, si Me encanta Nos gusta la cosa que traes Ayer estuvimos hablando Mucho del espacio Y la verdad Que nos reinteresaba Pero bueno Capaz para la próxima Para que no quede tan pegado Porque ayer justo Habíamos estado hablando de eso Pero muchas gracias por venir Ok, por favor Compas, gracias ¿La pasaron bien? Gracias, si Fue un re lindo programa ¿De qué hablamos? A ver sin repetir Sin soplar ¿Modas? Uf, modas ¿Celulares? De las pieles Recitables De terapias holísticas De ciencia Del amor Mucho del amor De los vínculos ¿Cómo hablamos del amor? ¿Cómo hablamos del amor? El cumple de IAL El cumple de IAL Los cumples del sábado Todos los cumples Cae el sábado Ey, nunca me pasó Ah, Fabri no lo invite Fabri te voy a invitar Dale Te lo tomo El sábado Este sábado Vamos ¿Tenés otro cumpleaños? El sábado no tengo nada ¿Qué, dos? El dos ¿Cae dos? ¿Es el mismo día De tu cumpleaños? Yes Bien, me gusta eso Nunca me pasó como este año De que llegaba esta fecha Tenga tantas cosas Por fin de semana Tipo, quince cumpleaños Tres casamientos Quince cumpleaños Dos navidades ¡Pawá! Dos navidades Tres bar mitzvés ¡Pawá! Pero bueno ¿Te falta preparar algo Para tu cumpleaños? Ya está todo ¿Está todo? Yes Algo que tengamos que ¿Hay comida? No No hay comida Es a las doce de la noche Hasta las seis de la mañana ¿Sabes qué? En lo de Agos hay, eh ¿Quieren que ponga panchitos? En lo de Agos hay Hay comida alrededor de la pila ¿Quieren que ponga panchitos? No hagan la de Malatea Esa que hizo una fiesta zarpada Y no fue Está loco Yo voy Yo voy desde la diez de la noche Ok Yo recibo a la gente abandonada Eh, pero los panchitos me sirven Bueno, lo voy a averiguar Si quieren mayonesa y papitas No me gusta el panchito Que me obligan a qué ponerle No, lo voy a averiguar Para que haya un coso de panchito ¿Quién te obliga A qué ponerle al pancho? ¿En qué situación? ¿Quién te dice? No, no Es esto lo que va No, que ya te den el pancho servido ¿No existe? Ah, claro No tomás decisiones Yo al pancho le quiero poner Muchísima mayonesa Y muchísimas papitas Y nada más Bueno Bueno Ay, quiero un pancho ahora Yo también Había un nombre El coso de panchitos Los panchitos de algo ¿Es un chivó? No, no Tal vez es un chivó Si decimos el nombre Pero hay unos panchitos Que son conocidos Sí Que están en una esquina Hay varios conocidos Pero que hacen eventos Yo creo que aparecen eventos Ey, otra cosa del pancho La salchicha Uy Tiene que ser la más Tradicional del mundo No me dan con salchicha alemana No, no, no Es una salchichita La marca de la B corta Pero para mí es Vegana Panchito en el fondo Y el que quiere va y come No, panchito repartiéndose Panchito en el fondo Y yo me quedo ahí estacionada un rato Sí, yo también Me he estacionado el cochecito ahí un rato Y ahí te vas directo Sí, claro Y ahí a lo de Agos Amo Yo no voy a ir a lo de Rochi Porque me quedo lejos ¿Qué voy a decirte? María, María del Mar Que sacó un libro hermoso ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Estás yendo a radio con vos? No Bueno, está bien María, no entiendo un carajo Lo que me decís Pero María del Mar sacó un libro hermoso Se los recomiendo Eh, amiguitos Terminamos Eh, gracias a todos Gracias Fabri Te esperamos de vuelta De verdad que nos encanta tenerte Súper interesante Todo lo que traes Y siempre tenés una respuesta a todo La misa me encanta Vos la das ¿Te puedes chequear Si respondiste la misma otra cosa? Yo tengo la respuesta que quería Para seguir siendo feliz Y aparte me llevo data Que después la uso Tipo ¿Ya sabías que después la dopamina Viene la oxitocina? Bien, buen tema de conversación ¿Así le hablás a él? ¿Así le hablás a él? Sí, con un ojo cerrado ¿Sabías? Sabía que te reóxito Si no es agombó ¿Te gusta hablarle así? Tengo otros encantos No soy sensual todo el tiempo Claro, no, no entiendo A ver, eso estoy diciendo Tengo que Sacarlo mejor con él Esmerarme Yo tengo que esmerarme Para ser un poco menos sensual Y con estas cosas Como ser Funciona bien Bueno, amiguitos Gracias a todos por estar Se quedan con Suñique Volaba Nosotros nos vemos mañana Ocho menos diez de la mañana Como todos los días Les mandamos un besito Cuídense Chao Le mandamos un besito Mandamos un besito Chau 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 Chau